Ah, se cerró el TS, amigo. Se cerró literalmente el TS. Team Pick 3. Qué raro, amigo. Mientras estoy seguro. A ver. Ah, amigo, mirá. El verdadero bombe, amigo. Ahí está, amigo. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, pero escuchás a todo el mundo. Sí, sí, escuchás a todo. Pero qué WTF, amigo. Pensé que era lo del Tokoboy, boludo. O sea, no. No, no. Ya solucioné lo del Tokoboy. Era problema del TS. Que cuando llegaba a 100 se muteaba a todo el mundo. Pero era una configuración. Ya la acomodé. Ahora sí va a afectar a bastante gente. Uy, qué bueno, boludo. Qué pelotudo. Yo tuve como cuatro horas todo muteado. De la nada encima, tipo. Se me cerró el TS. Sí, creo que se te cerró. No sé. ¿Te crashó? No sé qué onda. Sí, boludo. Sí, boludo. Para que le cierre el orto a Siri. Dale. Hablamos igual, ¿eh? Por ahí dijeron que la gente que tiene pelo azul y gris es medio gay, ¿no? Súper putos. Por suerte yo lo tengo violeta y blanco, hijo de mi puta. Claro, claro. Violeta y blanco. ¿Dónde mierda era, amigo, esto? Atá, hijo de la perra weona. Dale, te dejo allá entonces. Dale. Boludo, ¿entonces todo el tiempo me escucharon? Eh, no. Hubo un momento que te dejaste de escuchar. Eh, pará, pará. Me... ¿Me llevas a una tienda? Rápido, así me teletransportaba. Otra, así me pongo el... Porque se me bubeó, boludo, y tipo, estoy en cuero y se me ve la remera del... del... No, 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 no. Yo te veo bien. No, ahora sí, pero yo tenía un traje y un sombrero, por eso. Ah, ya. Para seguir roleando full. Mujer, yo te odio. Uh, amigo, sos el mismísimo hijo de Jesús. No, amigo, estoy todo buggeado igual, eh. Salta, salta, salta. No, pero estoy tipo... Como que no me cargó la tienda, ahí está. Estoy como en el limbo. Ya, ya. Ah, igual me puedo cambiar acá, así que... Uy, pará que me olvidé qué número era encima de la ropa que tenía, no te la puedo creer. ¿Por qué no lo salvaste? Ah, porque me olvidé. Ah, no, ya lo tengo puesto igual, eh. Creo. ¿O no? Sí, es que yo creo que tienes que ponerte la camisilla con la Z. ¿Qué digo? Con la U. Claro, pero... A ver, pará. No, ¿ves? Y me ponen los guantes. Mmm. ¿Qué pelotudo que soy? ¿Por qué no lo guardé, amigo? La concha de mi viejo. ¿Cuál era? ¿No sabés cuál era el traje? ¿El traje abierto como este, pero abierto? Mierda, no. Uh, ya va, que a mi siota me le pasa lo mismo ya. Creo que era este, eh. No, porque era negro. Ahí está, ahí lo encontré. Undershirtz. Ya, que Mice tiene el mismo problema que tú. No sé por qué se le cerró a él. O no sé qué le habrá pasado a ella. Para mí le falta... Le pasa lo que tenemos exceso de facha. ¿Vos qué opinás, Rey? Ah, por eso es que nunca te pasó. Claro. Nunca me pasó una gana que me pase. ¿Qué, amigo? Posta que sos un hijo de mil putas. No puedo creer lo que hiciste, boludo. ¿Cómo te vas a coger a mi mamá, compañero? Pensé que vos eras mi amigo. Pensé que estaba muy bueno, amigo. ¡Qué hijo de puta! No, amigo, pero la rompiste fuerte. Sos un hijo de puta. Gracias, ¿no? Ya, dame que... Sí, marico, se volvió loco. Sí, muy flan, amigo. Me cae la risa. Che. ¿Me daban una pistola... Una SMG? ¿Que la perdí a la mía? ¡Bua! No, una ganzúa, te vine a pedir, amigo. Porque me diste la moto y no tengo ganzúa porque se la prestaba un niño, pobre, de la calle. Tú sabes, soy un buen samaritano. Me dijo... Oiga, señor, ¿no tiene una ganzúa? Es para comer. Pero es para robar auto la ganzúa, le dije al niño de la calle. No, no, para comer. Y bueno, no le hice muchas preguntas y se robó como 40... Gracias, luego. El Miso la vivió fuerte, bien ahí. Igual, amigo, posta que yo la viví igual cuando hicieron los quintos calones. O sea, literalmente no lo voy a creer. El que no conoce este juego, como yo, como el Miso y como toda esa gente, posta que se vuelve loca el nivel de realismo que se puede generar, boludo. Y más teniendo un bobo hijo de mil putas que es un sacado loco que se le ocurre hacer un pene gigante en el medio de la ciudad y lo puede hacer hoy, ¿entendés? ¿Se le ocurre hacer uno en el medio de mi culo? Ay, eso sería terrible. ¡Pelotudo! ¿Dónde era la...? Uy, amigo, qué tarado. No sé dónde es la mansión. ¿A dónde mierda quiero llegar? Jaja, el machete, amigo. ¿Qué me hablaste? No tenía tu nula, puta madre. Eh... La droga. Ay, todavía. Uh, voy a buscar la droga, amigo. Me había olvidado la droga. Acá es la tarde y yo pateo hacia la villa con mi gente y con mi pibe. Qué olor a pata, no, no aguanta. ¿Dónde está el coso, bludo? Mi base. Ah, le he preguntado a ustedes, ¿no? Está re en un cumple. Uy, estoy re cerca. Ya se re desconectó el zorro, ¿no? Sí, también, amigo, la hizo a lo largo. Sí, mi camión está allá. Uh, va la chapista. Ah, la chapista va a esto. Igual nadie me va a comprar droga en la fiesta si todo tienen, boludo. No, 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 no. Cae la tarde. Loquito por ti, bienvenido a Dogtox. Loquito porrraite, párate, páratame. Loquita porrraite, loco, loco. Loquito porrraite, 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 porrraite. Ciento noventa y ocho. Listo. Tengo los brownies que necesito Para ser el verdadero asesino Suelto Ah, boludo, que locura Lo de recién posta que fue muy piola Zarpado, zarpado Yo, me gusta este look, eh Bien, ya que el destripador estoy Uy, me olvidé de la Eh Vi de la mansión Uy, si, me tengo que sacar la masca Loquito para ti, loco, loco No me la conté que ahora Ahí está, no tenía el mapa Me quería cortar la pija de chapa Mirá que rimita que te hice Hoy no laburé de mecánico Así que después si estoy al pedo me voy a meter de mecánico Che, gente, qué Si me hace a mío es demasiado temprano, boludo Flasheé como que pasaron una banda de horas Y recién pasaron solamente Una banda de horas ¿Cómo puedes verme equivocado así? Pero son las tres y media, boludo Pensé que era mucho más temprano No, ¿qué hice? Ah, ya Uy, ¿cómo llegué tan rápido? Oh, sí, tengo una gran velocidad Señor Jesús Vete, chao Hijo de puta Gracias, bro No, una bike Combina con mi Uy, ¿no tenés ganzúa para bici? No, se refue el Jesucristo No me la conté ¿Cómo robo una bici? A ver Si con mi poder de mecánico No me la conté No me la conté No me la conté Dale, amigo Quiero esa bici Es violeta, amigo Imaginate si entro con un trajecito Y en una bike Violeta Es que no habrá sido ¿Señor? Uy, el señor que habla desde el baño No, 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 no me jodas ¿Qué onda, brother? ¿Va a ingresar? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, señor norteño Hijo de puta Eh, ya estaba adentro Yo salí nomás Sí, pero lo tengo que hacer el chequeo El chequeo de bulto Y vas a decir No, está bien Cachéame Cachéame ¿Viste? Como el de su señora Señor del norte Pasa, sí, sí, claro Pasa, dale Tomá, doble T ¡Uuuu! ¡No, la coche, tu madre! Una patadita del recuerdo, rey Rompiste, eh Gracias, gracias, gocho Gol vos Rompiste, rey Después me voy a abrir Un estudio de grabación En la ciudad Para que muestre ahí tu talento Vos sabés, compa ¿Posta? ¿Te vas a abrir un estudio de grabación? Sí, sí, sí Vos después de lo que viste hoy El Bowie puede hacer Lo que se le cante el ojete, rey Así que vos sabés que está todo piola Estamos, dirri Es bueno Pásame, pasame tu número Doble T matutino Dale, ahí te lo paso Anotá Avisame Y te lo dicto Tomá, TR Te lo dicto 9, 7, 2 Matutino Guión, 7, 9, 5, 7 9, 7, 2 9, 7, 2 Guión, 7, 9, 5, 7 5, 7 Ahí mandame un Un mensaje, perro Ahí está Triplete matutino Ahí está Ahí me llevo 8 ¿Cómo te guardo ahí? Ahí está Como edificio Ya sé Cracken ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Como Cracken Cracken De Crack Pero agregándole un N Para que tenga un poco más de flow ¿Sabes? Cracken ¿Sabes qué? Te podría ver tu número Obviamente, señorita ¿Cómo que no? Dale ¿Para nada amoroso? No, es más para armar cómpens y esa cosa Uh, de una, de una 7, 3, 2 Guión, 21, 7, 7 7, 3, 2 Guión, 21, 7, 7 Apa, apa, apa Me llume la guacha, eh Igual esta tiene pinta de Eddy, ¿no? Eddy Con doble D y Perfecto, Eddy No, reina Rompiste hoy, eh ¿Qué? Rompiste hoy, digo Ah, gracias No, reina La salida ¿Hablate? No te escuché Sí Sí, que el otro día rompiste el hospital, digo Ah, yo no fui Fue la moto Se interpuso mi camino y tuve que salvarle la vida Usted sabe Terminó un desastre, pero Yo soy martillera pública, ¿sabías? ¿Y eso qué es? ¿Vende martillo? Uh, deme uno dorado Casi, casi te martillo la cabeza Bueno, voy a chocar hoy y me voy a dar a perro Y casi se va a dar No, me la conté ¿No vemos el triple T matutino? Estoy acá Haciendo unas movidas, vos sabés Legales, ¿ves? ¿No me ve mi pinta de señor legal? Soy un señor legal Listo, listo, listo Obviamente Yo soy un tipo que no le hace mal a nadie Listo, listo Que no se lo merezca Después mandate el pase de merca ese Cuando se te pegue la bolsita Uh, voy a probarla esa, ¿eh? De la rica rica pestosilla Medio este chabamaco Talco de bebé Nos vemos, rey Ahí te mando mensaje Dale, ¿cómo es tu nombre? Caixa Caixa Como la del LOL Uh, se escribe distinta, pero sí Tiene flow, tiene flow ¿Te gusta mi camioneta? Mira ¿Cuál es? La gigante La más fachera de todas ¿Sabes cómo me la gané? ¿Cómo? Jugando a lo dado a la gente Como por cuatro horas seguidas Un sujeto puede hacerse Grandes cantidades de dinero Tan solo con un dato en el bolsito, ¿sabes? Es muy grande Y muchas gracias por el halago, ¿viste? Dicen que la heredé de mi padre Claro Uy, esta es súper grande Como que está compensando algo, ¿no? Ah, usted habla de la camioneta Ah, no La camioneta es medio chica Comparado con otro ¿Con qué? Uy, mirá Con lo que usted sabe Guiño, guiño, señorita No, yo no sé La verdad que no Ah, bien, bueno Cualquier cosa Que necesite Me llame Y estamos al servicio Social de los niños Usted sabe, ¿no? Yo también Yo también estoy a su servicio Seguridad privada Así que Ah, sí Ah, pero yo me reparo de mano igual, ¿eh? No Otra vez me mandé un pentakill Yo solito No debería decirlo, pero bueno Me gusta decirlo En el LOL No, no Acá Va, en realidad no fui yo Fue un conocido mío Que es un tipo de confianza Que siempre dice la verdad Y yo le creo Dice que Fue al funeral de un tal Mecánico Y lo sacaron a los tiros Entre 5 Y él solo bajó a 4 Dice El quinto lo mató, ¿viste? Pero Se la bancó, ¿o no? Pero ¿cómo que lo mató? Y está hablando No, no, no A mi amigo ¿Cómo que está hablando? ¿Usted piensa que soy yo? No me ayude, señorita Yo soy un tipo de negocio No jamás daría tal cosa No, pero Usted me contó Que hay un amigo Sí Que se plantó Contra 5 Como dice plantar usted Sí Y que Mató a 4 Uy, la cagué Y el último lo mató Ah, sí Y pero Pero había Pero si el último lo mató No, 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 no Yo le conté la secuencia No, no Jesús El único Jesús Está allá arriba Y se llama Bowie Pero no Lo que yo le quiero contar a usted No, no Créame Créame que Que comparte el cielo Con mucha gente Ah, sí Con Morgan Freeman Entonces Bowie es como No sé si conoce La mitología nórdica Es como Odín Odín El que tiene grande El pitulín Sí, sí La conozco Esa historia Primo mío Bueno Yo sería con motor Ah, vos ¿Usted viene con motor? ¿Usted viene con motor? Sí ¿De cuánto caballo de fuerza Estamos hablando, señorita? Me interesa 750 caballos Ah, la mierda Sí Yo venía con 12 12 unicornios Un poco más Un 12 unicornios Que vale a mil caballos O sea Si usted es Thor Yo soy Kratos Buah Bueno Todavía no salió el juego Que matan a Thor Así que tranqui ¿Cómo le respondo a eso? Bueno No respondes Pero Ah, ¿me escuchó? Bueno Bueno, entonces Cuando salga el juego Usted me chupa un huevo Tutum La tengo que cerrar De la forma más estúpida Porque me ganó la conversación, señorita No, no La felicito por su nivel Y capacidad de respuesta Usted estaría capacitada Para agarrarme esta Tutum Nos vemos Nos vemos Ja Troleada puta Que pensaste que te iba a decir Algo interesante Y te troleé Ja Nadie puede contra el troleador Johnson Olé 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 Uuuuuh No me la conté Que tenés un ejército De calabazas Rey Lamentablemente sí No te la puedo creer No, pero no te lo regalo Para que les venda un poquito De la rica rica ¿Me los prestás? No, amigo No me quiere comprar droga La calabaza ¿Cuánto me vende la calabaza, Rey? Le estoy vendiendo droga La calabaza No No, pará, pará, pará Compañero Que se me va el cliente Compañero, pará Ahí está Lo calabaza Lo calabazo, McLean Prestame el calabazo ¿Qué pasa, señorita? ¿Cómo va, señorita? Bueno, bien ¿Y usted? ¿Usted fue el que cantó arriba? No, no, no Yo no fui Fue mi hermano gemelo Llamado Jules West Gorg Carter Es de Rusia Gorg Carter Gorg Carter Gorg Carter Como el de acá ¿Vos te llamás Carter? Me ha presido Carter En el conte sos un camper ¡Pum! Eh, flanco Con ella no, flanco Tranquila, ¿no? Espera, señorita Pechuga Digo Pechuga Pe-pelotuda Digo Pe-pe-perdóneme Eso quise decir ¿Cómo? 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 Per-perdóneme Quise decir Perdóneme Pero, cabocero ¿Qué? No le pegue, por favor No, no, no Jamás le pegaría una mujer Usted está loquito ¿Qué tiene en la cabeza? ¡No! Perdí mi sombrero de gangster Bueno, yo perdí mis lentes Así que estamos las mismas Y yo perdí El amor de ella No me recupere Bueno A ver, pará Que me pongo de rodillas Señorita Me devuelve su amor Por favor Se lo pido Yo te puedo dar mi amor No Yo te puedo dar mi amor Pero Si me respetas Muy atrevido lo que iba a poner ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¡Me retiro lentamente! No, no, no Dije que me retiraba lentamente ¿Cómo puede ser tan rápida, perra? Por favor Tranquila Amigo No No, 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 no ¡Puta de mierda! A ver, caballero, caballero Basta Tranquilo Basta Una, una más Y no Tranquilo No, no, me muero, me muero No, qué zorra, hija de puta Estoy bien, eh No pasa nada Ah, perfecto Imaginate Mi papá era un humano Y mi mamá era una zombie Mi papá se cogió un zombie No sé si entiende La referencia Nací yo Ven, pelotudo Que te voy a llevar al hospital Planta versus zombie Mi nombre Un gusto Ven, pelotudo Ya, te llevamos ahí Que hay un médico Que te voy a llevar al hospital Nah, alta paja No hay nadie que me reviva Amigo ¿Cómo? ¿Estás muerto? ¿Te moriste? Digo, que me haga un chacapuz ¿No hay una MS? Acá estaba la Chinini Llámenos a la Chinini Debe haber una ahí Quédate quieto, por favor Yo creo que se puso el 4 para esto No, el 4, no del Bueno, te lo merece ¿Cómo le va, señor Arguello? ¿Qué Arguello? El que te la puso hasta el cuello No, subiste, subiste Vamos a llevarlo ¿Pero que este quede? Yo creo que lo pudo usar para esto Es una urgencia Tranqui, gente No bardeen a la piba Porque me mató, amigos Si bardean a la piba Porque me mató ¿Cuánta gente me tendría que bardear a mí, amigos? ¿Sabés cuánta gente le cagó los rolles y los mate? Es un jueguito Es pa cagarse de risa y matar gente Rearre No No No, a la verga Pero es que todos andan perrotudiendo con el teléfono Vamos a dejarlo acá, ya que estamos ¡Ayuda! ¡Sabe mi papá, McLean! ¡La espía de pelo rosa me mató! ¿Pero qué pasó? ¿Ya se escucharon a la gente? ¡Ayuda! ¡La de pelo rosa! ¡Matala, matala! ¡Señor, usted está inconsciente o no debería hablar! ¡Aló! ¡Noooo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uuuu! ¡A ver, amigo, 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 amigo! ¿Qué pasó? ¿No ves los golpes en mi cara? ¿Qué le hiciste? Solo le golpe la cara ¡Oh, qué pasó, muchacho? No me acuerdo de nada Lo único que me acuerdo Es que nadie es nada y todo es todo Y todos somos una simple gota en este océano de imaginación Te salió filosófico, ¿eh? ¡Eh, le di, le di! Te rompieron el orto, amigo, disculpamos que te lo digan ¡No me la conté! ¡Decime quién fue el responsable que voy ya mismo a agradecerle! ¿Qué pasó? No, no sé quién era el ordenador ¿Quién me rompió el orto? A ver quién fue tan amable ¿Fuite vos? El ordenito ¡Uuuu! Decí que guardé mi pistolita Digo, mi, 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 mi dinamita ¡Uuu! La tira de bajita, dice, por ahí Mira, señorita, está llorando porque hay en la entrada ¡Ah, corre! ¡Uy, nos vemos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Anda, el carotero ¿Qué tal? No tengo ni dinero, amigo Liguita tengo, no tengo nada ¿Qué pasa acá? No pasa nada, pase, pase Ese es el señor que habla desde el baño ¡Mire, mire! ¡Mirá, mirá! ¡Habla desde el baño! ¡Mirá, oh, oh, oh! ¿Dónde estaba? Sé que no te había visto ¿Dónde estaba? Y me teletransporté hacia aquí Digo, agarré una moto y me vine rápidamente hacia... Estás muy ranchero, verón Viste, brother, yo no soy ningún chingungüencha Y eso es que me pegaron una piña y me volaron la gorrita No quiero decir quién, pero empieza con pey y termina con tuda ¡Ay! ¿Tudas? Tranquilo, tranquilo ¿Dónde la conga acá? ¿La conga? Sí, la joda ¿Dónde está la joda? Vení, vení, seguíme, seguíme Mira, pero llévalo para que le den los regalitos hasta el fondo ¿Por qué la gente se la pasa corriendo acá? ¿No puede caminar tranquila? Mira, mi inicio Están apuradas ya Digo, simio ¿Usted qué es? Aprende... No, la señorita Sasha ¿Qué? ¿Ese es su novio, Sasha? No, boludo Ah, porque si no le iba a decir a Paquito Para que te dé por el ojete ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué goma? Sasha, le hago una consulta ¿Tiene algún botiquín por ahí encima? No ¿Qué le viste? ¿Cara de médica? No, no Cara de botiquín le vi Ah, bueno ¿No tenés botiquín? Le luzqué a la novia a Paquito Nadie diga nada, porfa Paquito, aquí tu amigo de edificio No me la conté que está por radio No me la conté Paquito, me va a violar Paquito, me copias Paquito, me copias Paquito, el Paquito no me llega a los talones Dilo a ese bobo que te vienes conmigo Paquito, me va a violar No, no te voy a violar Solamente voy a abusar de usted Son dos cosas muy distintas Sexualmente Ah, lo recancelaba No, no te voy a violar Solamente voy a tratarte Cómo se merece una mujer de tu calaña A ver, a ver cómo me merezco que me trate Que te pegue con el garrote de carne en la frente Tres veces ¿Qué te parece este tipo de trate? ¿Cuál es el garrote de carne? Si se puede irse a saber Empieza con P y termina con N Vos adivinala Che, ¿te va a venir a rescatar Paquito? No, estoy en la tienda Tengo que ir a ayudarlo en el trabajo No, pero me estás cagando de la historia Que venga a rescatarte Si no... ¿Quién? No tiene sentido Decirle que te venga a rescatar Dale, dale Natán, poco te quiere el pelado hijo de puta Es que justamente creo que no le importo No, Lito Te vení conmigo por tu voluntad Entonces olvidate Lo recorneé al Paquito Te vení conmigo Hacemos una relación de amante A escondida ¿Qué te parece mi propuesta? Bueno, esta no tiene nadie ¿Es difícil? No, no Tengo una relación abierta, reina Como usted Más abierta que usted Bueno, yo no estoy tan abierta Y la relación que tengo un poquito no es abierta Pero al parecer creo que no le importa Por eso, por eso Tú sabes, amiguita Solamente dile a ese sujeto que Que no te valora Que te valore Mientras tanto puedes Tú sabes Divertite conmigo ¿Qué te parece? No, no llores No llores Todavía no empecé ¿Pero para dónde me estás llevando? Ni idea Estoy dando vueltas de círculo, amiguita ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Devuélvese, devuélvese a la fiesta Pienso que debería hablar con Paquito, su amigo, ¿no? Sí, sí, sí Pará Vos quedate quietita ahí, ¿eh? Llámelo Este Paquito Cómo no la va a querer ¿Qué haces, Paquito? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho Con músculo Escuchame, capo Tengo a tu guacha en las manos Me la estoy llevando porque No sé Me pareció un poco linda Y yo me llamo Mauro Viste, mi segundo nombre Y Cardi No sé si me conocés Así que te voy a re-lookear la guacha Dale, dale Si la querés volver a ver Me vas a tener que hacer un petiso Voy tu guacha Ahora no puedo, pero quédatela Te la regalo Fua ¿Sí cuidás tu guacha vos? Yo estoy acá con la china igual No Ahora me terminás Me terminás de chupar la pija Y te la mando No 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 Me salió el tiro por la culata No me la conté Que él está con mi guacha Me dijo Que él está chupando la pija Me dijo No te la puedo creer Que me salió el tiro por la culata Uy, no estaba hablando Uy, te estaba hablando Como un pelotudo Y no apreté el musculito La concha de la lora ¿Qué te dijo? Me salió el tiro por la culata Reina Lo único que te puedo decir No le importó, verdad Me dijo que le importás un choto Y que él está con la china O sea, mi chica Y que la china le está Masajeando la gaviota Me dijo O sea, que me está engañando con la china O sea, que él me está engañando Con mi novia Y yo a vos A él lo estoy No, no sé Se me explota el cerebro más o menos Pero Hicimos un cambiazo ¿Qué te parece? Me parece que le voy a meter un tiro en la cabeza Me quita Pará, arrancame un poquito Ahí está Te la devuelvo cuando sepa que no me vas a pegar un tiro Porque vos es una No, a ti no, a Pequito Ah, ok, ok Devuélmela Esa es la tía Si no me matás No te voy a matar Te amo Bube Pero si no me conoces ¿Y qué tienes? Yo soy un tipo fácil A la china la conocí un día Y ya me la recontra Ramil Culié Y ahora vive en mi casa Pero yo no soy una chica fácil Y ¿Ah, no? Me duele No ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro Te puse No era fácil Decía No era fácil Más fácil que la tabla del dos Reina Perdón, perdón, perdón Mala mía Soy muy bueno para estas cosas ¿O no? Está hablando con un sargento de la policía Y usted Y usted está hablando con un rango aún mayor que es sargento ¿Sabes qué sé yo? A ver Espera que le muestro mi placa Placa de mecánico Soy un mismísimo mecánico, señorita ¿Eh? Así que fíjese con quién está hablando, ¿eh? ¿Y si es mecánico? ¿No debería de solucionar todos los problemas? A ver Para que ya arranco Vamos a bancar un poquito Le afloja ¿Cómo se escribe bujía, amigo? ¿Con B o con G? Algo más importante ¿No le importa que mi novia esté con su novia? Ahí te aflojé toda la bujía, reina Cuando quieras Avísame que entro con el destornillador por ahí atrás Cuidado Cuidado No me toquen mucho, ¿eh? Como le digo, ¿no le molesta que esté con su novia? Sí, no porque yo estoy con su novia O sea, hicimos como un cambiazo, ¿entendés? Me hago el que no me duele Y él se hace el que no le duele Pero por dentro estamos muriendo de agonía Porque nuestras amadas se fueron con otro tipo Y es una canción que dice más o menos así A ver Yo tenía una china de mierda Que se fue con Paquito en la ciudad Y esa china, hija de mi puta No la voy a querer jamás Me encontró una policía Tururú Me encontró una policía Tururú Me persigue hasta la CIA Tururú Me cogí a la policía Tururú La policía La va a tener adentro Y no se la va a poder sacar ¿Qué le parece, señorita? Pues Paquito me dedicaba a poemas Y usted me dedica a canciones Sí, yo soy un tipo más talentoso Canta muy bien, canta muy bien Aunque no me gusta mucho la parte de que Usted se coge a la policía No, no, pero eso es de todo Para que la gente se identifique con mi letra ¿Se entiende? No era nada personal O sea, lo que usted escribe Es para que la gente se identifique Pero usted no lo siente Eh, digamos que Tal vez puedo hacer Una pequeña alteración De la realidad Para que la policía Que tengo enfrente No se tome tan a pecho La letra que le doy Me dé un tiro en la cabeza, ¿sabe? Puede ser algo así O si no es como vos decís Yo no tengo ni un problema En asuntar que es así Bueno, mire A ver, quédese quieto A ver Por favor Muchas gracias No, yo solo que le quería dar un abrazo Y darle el agradecimiento Por nada No estoy feliz Pero bueno Muchas gracias No, no, no Las gracias son mías, señorita Usted me hizo ver la vida con otros ojos Yo antes la vida la veía roja Ahora la veo Roja Muchas gracias por eso, señorita Sí, sí Que es ese bulto que tiene ahí Eh, no, este mío Era de la China antes, viste Pero ahora puede ser suyo Llama ya al número que está en pantalla Llame ya y no se arrepentirá Tendrá el mejor bulto de toda la ciudad Para usted sola ¿Usted es policía? ¿Cansada de que su marido lo deje por una china? ¿Cansada de las traiciones? ¿Cansada de tener que lidiar con el crimen en las calles Sin que nadie después cuando llega a casa le diga ¿Cómo estuvo tu día? Pues llame a empresas El Bull Terrier feliz Y el Bull Terrier la hará feliz ¿Qué le parece? También soy un... ¿Cómo se dice? Estoy totalmente nadada De sus habilidades También soy el habilidoso de las publicidades, vio Yo soy un grad del marketing ¿Qué más sabe hacer? ¿Canta? ¿Sabe de marketing? ¿Qué otra cosa? Y estoy apuestamente vestido como el más fachero de la ciudad Uy, la concha de verdad Perdón, perdón, error de músculo Te toqué los pezones sin querer Y bueno Y... No, no, no Era todo un chiste Era un chiste Era un chiste Hace chistes, ¿no? Como Paquita también Claro, claro Era un chiste Era un chiste Bueno, bueno Entonces Nada, eso Soy un tipo talentoso, vio También tengo mucho uno que otro negocio Pero usted se lo va a ir enterando Si es que quiere tener Relaciones hardcore Sangrientas De sexo desenfrenado conmigo, ¿no? Con todo respeto, obviamente O sea, ¿le gusta el BDSM? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, me encanta Me encanta A nosotros que sea algo que hay Si no, no me gusta Ni un poco Ni un poco El BDSM son las relaciones íntimas sexuales Que terminan en golpes A veces Usted puede ser el máster Es decir, me puede Obligar a mí a hacer cosas Ah, para la papuli Sí, sí ¿Y a usted? ¿Le gusta eso? Bueno, aquí entre nos Sí Me gusta que me golpeen En la cama Uy, o sea que si estamos culiando ¿Te puedo cagar en el pecho? No No, no Eso no Eso ya es otra cosa ¿Te puedo chupar un dedo del pie lleno de hongos? No, no, no Eso es ¿Te puedo cortar un pezón con la tijera? ¿Y qué más? ¿Hay algo más turbio? ¿Y llamar a un enano para que te meta el dedo en el culo Mientras yo le meto pingüe al enano? O sea ¿Y qué le parece si yo le corto a usted la poronga Y se lo meto en el culo? Así se coge a usted mismo Uh, está buena esa ¿Cómo se llama esa? Ah, es que sin palabras, ¿no? No, no, no Usted está leyendo el anuncio que está poniendo el pelotudo a este No le importa nada, no le importa nada ¿Qué anuncio? ¿Qué anuncio? ¿Qué lo vi? Mancáme que estoy cambiando un título mental ¿Para qué voy a cambiar el título en el stream, amigo? Porque estabas de rapas Tengo como cinco casas con Paki Y me trata así Ya no sé qué hacer Escucha, Paki está abriendo una tienda Siquiera podemos ir a visitarla Ahí está, señorita Vamos a la tienda y vamos a decirle que usted ya no lo quiere más Esta es la estrategia Usted le dice que no lo quiere más Que se va con un tipo mucho más apuesto y talentoso que él Y aparezco yo ahí todo fachero Y vos te vas conmigo, ¿entendés? Sí, sí, pero escúchame un segundo Sí No se caigan, no se caigan A ver, como le decía Lo que pasa es que, a ver No sé si usted sabe que Paquito hace cosas ilegales Y yo como policía Acepté la relación con él Él siendo un ladrón Y vendiendo marihuana Y me puse yo en riesgo por él Y él viene a hacerme esto Por eso, es un verdadero traidor, señorita Y digamos que si usted sabe eso de Paquito Podría decirse algo parecido de mí Pero quién sabe, quizás sí, quizás no El burro te la clavó Nadie sabe cómo termina, ¿entiendes? Puede ser que yo sea un pandillero También conocido como un vendedor de drogas También conocido como el que incende al hospital También conocido como asesino También conocido como el que adopta niños en el orfanato Y luego los maltrata O también conocido como Un maldito hijo de puta Dueño de la fucking ciudad Pero puede ser que tampoco Que también sea un tipo amigable Honesto, gentil Común y corriente Que no le quiere hacer nada mal Nadie solo quiere violarse A la novia de Paquito Enfrente de sus ojos ¿Qué le parece mi propuesta? ¿Usted cuál cree de las dos? O sea que solo me quiere violar Enfrente de Paquito Solo quiero ver su expresión O sea que usted me está usando A mí también O sea que todos los hombres No sirven para una mierda Y lo único que hacen es Luzar a las mujeres ¿Cómo lo supo tan rápido? Solibilidades de deducciones Sobrepasa los límites, señorita Déjame darle un premio ¿Qué mierda le doy? No tengo ni un premio para darte Así que no te daré nada Les doy disculpa Fue todo una estupidez Pero tengo este premio para darte Le comí la boca de una No, no, no Disculpe, disculpe Fue todo malentendido Yo no fui ¿O te gustó? Ahí está Su premio No me diste nada Ah, me esposaste O sea que querés ser mi esposa Es una indirecta esto, señorita No, ahora mismo vamos a ir a la tienda Ah, o sea que usted me está traicionando Muy bien, muy bien Me la hicieron redondito Me cogieron a mi mujer Y ahora Me esposa para traicionarme Me parece un trato redondito No lo estoy traicionando ¿Por qué dice eso? Y porque me está esposando Y me va a llevar a la tienda de Paquito Para que me asesine No Por querer violarle a la guacho Bueno, usted dijo que me quería usar Sí, te quería usar En el buen sentido, ¿entendés? No sé si me entendés No, no te entiendo No entiendes que yo soy una mujer Que tiene el corazón roto ahora mismo Yo también tengo roto muchas cosas A mí se me rompió la play Se me rompió La mesita donde apoyo El agua Se me rompió el sillón Pero pude seguir adelante Viendo hacia un camino nuevo ¿Entiendes? Lo negro se transforma en rosa Depende con los ojos De quien lo mire Venga, vamos a... A mi auto Pero si me... Pero sáqueme las esposas Que tengo que buscar algo en la camioneta ¿Qué camioneta? La de tu culo y mi cajeta ¡Bum! Tranquila, tranquila Está en la puerta de la mansión Una camioneta Afirmo la mía también Ah, bueno, vamos Ya está Ya que me hizo caminar Ah, usted aprovecha de su poder policial Entonces yo me aprovecho de mi poder Tome esto, perra No Si usted pasa... No haga eso Si pasa de esa línea Lo asesinaré No puede hacer eso ¿Cómo que no? Mira cómo lo hago Para que me lo guarde lentamente De donde saliera Cárgueme Llévenme A donde están los vehículos Apa, apa No importa si meto mano Me trajo hasta acá cargada Upa Upa Le toca la burra de toque Olvidate, olvidate Estoy tocando alta burra de oficial Cuidado donde toca, eh No, no, no Tranquila, sí, sí Mucho cuidado Solo la burra Che, ¿de dónde ¿Sabés? ¿Me guía? Me trajo hasta acá Y no sabe dónde Pero yo la se ve en círculo, señorita Yo no sé ni dónde De dónde vivo En la vida real Digo Ni dónde Se vende cereal ¿Dónde es? ¿Allá? ¿O no? Yo, para serle sincera No sé dónde estábamos No me la conté Para que me diga Si ahí hubiese No me la conté Eh, doble T Aquí está Usted ahora mismo Me va a ayudar A recuperar mi relación No me la conté Que me fui a la concha De la Lord Me fui como A 10 cuadras Más o menos No te la puedo creer No hay un truco acá Que sea El truco del cuatriciclo Algo así Como en los otros En las otras ciudades No sé qué se cree Me veo cara de Administrador Wowé No ¿Quién es Wowé? ¿Cómo que quién es Wowé? El administrador De Dobox Life RP ¿Y eso qué es? Es broma, es broma Ah, me asusté Yo estaba diciendo ¿Qué desbaría esta locale Iba a dejar acá nomás? Un chistecito Un chistecito ¿Desde ahora o demás? ¿Sabés qué vas a hacer vos mío? A ver Mi bazooka de pedos oficial Mirá El que se hace el piulá Pedazo de la cara ¿Entendés? Te estoy cargando ahí Y tu culo apunta al enemigo ¿Entendés? Cuando menos se lo esperes Pedo en la cara Las mujeres no nos tiramos pedos Ni cagamos Oh, cierto Que eso era un mito La concha de la lora ¿Cómo me vengo a olvidar así? ¿El que se descuide? Olvidate Tremendo cago marrón Entonces Si no te tirás un pedo Tenés que cagar o no? Tremendo palomón en la boca Al que se hace el piulá Las señoritas no cagan Edificio, por favor No me la conté No me la conté Yo pensé que eso era en la vida real Nomás ¿Cómo se en la vida real? ¿No estamos en la vida real? Si, si, no Digo en la vida real Yo le digo al juego Viste, a los juegos Porque yo soy un gordo friki ¿Entendés? Yo Todo el día Todo el día en mi casa Jugando juegos Cuando no estoy Secuestrando a la novia De un amigo Uh, este es el auto de Paquito No, no lo es Uy, hay un muerto Ah, culo Que acaba esa, querida Si, si Encima al puto de Roberto Me dijo Ya que no vas a comprar Vendo droga Ayuda, Arguello Arguello Ah, no, no, no Escuchame, boludo Te ganaste un auto Y por no estar lo perdiste ¿Quién? ¿Yo? Si, ganaste y no Por no estar lo perdiste No me la conté Lo juro por mi mamá Lo juro por mi mamá Dejá de mentir Dejá de mentir Dejá de mentir Dejá de mentir Que yo le vendo droga A este sujeto Dejá de mentir Dejá de mentir Boludo Después te lo muestro Te lo juro Después te lo muestro ¿Y cómo me lo gané? Por un sorteo, boludo Eh, pero no es injusto Que salga sorteado yo Capaz que hay otro Que se la merece más Rey ¿No tienen un ejército De calabaza por ahí ¿Qué hiciste? ¿Te secuestaste a la piba? Escuchame Sí Pero con su favor Arguello Usted sabe Yo no estando Nada ilegal Ah, con el consentimiento De ello Obvio, obvio Pregúntale ¿Qué? No sé ¿No estás coso? ¿Qué estás haciendo Con los calabazas? No, le estoy ofreciendo Chiclo Usted sabe Que las calabazas Son gente Que le encanta Tener buen alguien ¿Qué haces intentando De hablar con El que me intentó violar? ¿La? ¿Cómo? ¿Eh? Me intentó violar Ah, sí, sí De verdad, güey Esta calabaza Intentó violar a la señorita No, perdón De nada, calabaza Calabaza mala Calabaza mala Calabaza mala Calabaza hija de mi puta Calabaza de mierda ¿Este te intentó violar? Sí, sí, sí ¿Me lo llevo preso? Sí, sí Llévatela Tomá Tomá Calabaza de mierda ¿Cómo vas a hacer eso Con la señorita, loco? ¿En serio, Saja? Sí, afirma ¿Y vamos a llevarlo? Sí, el que está corriendo Como loco El que ganó Eh, traidora Vamos a agarrarlo No me la conté No me la conté No te la puedo creer No te la puedo creer Que me traicionó No me te la puedo creer Que me la traicionó la guacha Venga, dame 10-20 Yo mismo No, 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 no Verru hijo de puta Jamás me atraparás, perra Soy más escurritizo Que una escurridicición No, ah Eddie, por favor Me vas a ayudar A recuperar mi relación Ahora mismo Obvio, pelotuda ¿Para qué me denunciás? Vení y explica entonces Vení No Listo, lo llamo entonces ¿Voy de la justicia? ¿Entonces me encuentro papá? Mamá, hay plata Eh, me llevá Me apretá la moto Me apretá la moto Te la devuelvo con interés No, no, no No se la de, no se la de No se la de, no se la de No, encima ahora no se puede robar No me la conté ¿Qué fue perro? Llevame, llévame Llevame que me percide la policía Quédate quieto Quédate quieto Vamos a hablar como gente civilizada Y se me acabó de traicionar Hija de puta No, no, no te traicioné No te traicioné Quédate quieto Amigo, pongan Hay que poner música de persecución Quédate quieto Le tiró con el taser No quería entender el chabón Viste Y bueno, pero ¿pa' qué me manda frente? El del Tesla, ayúdame Tirale, tirale, tirale Bueno, que tirale gato Que tirale, que tirale gato Que tirale, que tirale gato Bueno, a tocar, gornillo, hijo de puta Pará, vamos a hablar, pelotón Si consigo laburo, abuela, concha de tu madre Y para qué me perseguí, pelotudo de mierda Y para que corres, incómodo Y pero si me dijiste que me ibas a esposar ¿Qué te pensás que me voy a dejar esposar? Y vos sos una Y vos sos una traidora de mierda, hija de mi puta Traidora, la concha bien de tu madre Vos sos una traidora Ojalá que Paquito te rompa la cola Tomá La mataste, pelotudo Murió sola, rey Se tropezó y se cayó arriba de un puño Te lo juro Ay, mirá la cagada que hiciste, boludo No, ¿y este qué? ¿y este qué? ¿Qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué? Acá no hay testigo, gato Acá no hay testigo, mi trabajo siempre limpio, Gil Uy, la concha de tu madre Creo que la cagué Creo que ahora sí la cagué, muchacho Me voy a dar a la fuga Me voy a poner una nueva identidad Y... Ahora seré Cosme Fulanito Por favor, sigan a mi nuevo canal Llamado Cosme Fulanito Este es el inicio De una nueva vida, gente Ustedes saben Ya lo sé Aguanta cuando te digas Uy, no, no, no Boe Olvídate que soy gángster Intenta ahora Olvídate Me cambio de identidad de una No Olvídate que estoy en persecución, rey Olvídate, amigo ¿Cómo me va a denunciar, la hija de puta? ¿Cómo me va a denunciar? ¿Cómo me va a denunciar? Pero chupame la pija, compañero No se puede confiar la mina, loco Vos le abrís tu corazón como una caja fuerte ¿Y qué hacen? No sé qué hizo Me olvidé qué hizo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, amigo, la mina? ¿Cómo la voy a matar? No me la conté que soy un tipo malo Soy una mala persona La maté sin ningún motivo Ah, me vendió ¿Qué hija de puta? Es verdad Se lo merecía ¿Cómo me va a vender así, loco? Yo la estaba reayudando Me esposó Después fue y me denunció con la policía ¿Qué se piensa? Hija de mil putas Che Me trató de violador Siendo que yo Solamente usé mis métodos de conquistación ¿Dónde hay una peluquería? A ver Voy a cambiar mi identidad, compañero Necesito cambiar mi identidad No, amigo No hay ni peluquería Acá está Acá está una peluquería Olvidate Olvidate Amigo, me voy a la fuga Acá, disculpame Maté una general Enfrente de un policía Y maté un testigo Que estaba grabando con el celu O sea Estoy en las últimas Estoy en las últimátum Rey Estoy en las últimátum No, la cara no Jair Olvidate Espectacular 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 Me parezco a ese Listo Espectacular 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 Fuga de la justicia Olvidate Olvidate que me refuguee de la justicia ¿Quién me va a decir algo? ¿Vos? ¿Dónde está la tienda de ropa? Uh, amigo Mirá Esta tienda de ropa portátil Olvidate Los auriculares Los auriculares blanco Guido Zubler soy Pensá que no A ver Upa Esta me gusta Típica de bandido esta Me gusta ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene estilo o no? Olvidate La llanta La llanta La llanta Ahí está Te pensá que no Uy, pará, pará Pará que me tengo que cambiar el color de esto No, mirá De este se puede cambiar el color No, yo no quería el de ese Pero bueno Quiero cambiar el color de los auriculares Loco Pará Easy Pinti Easy Pinti Me cambio la Undershirt Me recambié la Undershirt ¿Te pensás que no? ¿Te pensás que no me cambio la Undershirt? Me recambio la Undershirt Me recambio la Undershirt Mirá La 36 me gusta Olvidate, rey Outfit Outfit Infraganti Así se va a llamar Ah, no, no puedo Se va a llamar Outfit Uy, no sé qué número No está Infraganti Cosme Fulanito Ese va a llamar Ese va a ser mi nombre Rey Uy, pará, pará Que tengo que estar protegido Si me voy a escapar de la policía Voy a tener que estar protegido Dale, dale Abrita, abrita Dale, dale, dale Loco Olvidate 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 que se abrió El arma en la mano Y Cargador 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 Fumamos un poco de meta No me la conté Que no sirve las drogas No fumo un garage No fumo un garage Para qué cambio el título Cambio de planes Eddie Fugitivo Olvidate No me la digas Que tengo Los tobillos invisibles No te la puedo creer Concha de tu madre, amigo No puedo entrar Ahí está Tengo los tobillos invisibles ¿Verdad, gente? No Sin tobillos, McLean No me la conté No me la bajés De esa manera, príncipe No De esa manera, no De las maneras que quieras Menos de esa, príncipe Uh, mirá Estos son los que yo uso La vía real Olvidate Mirá cómo está quedando Está quedando fachero ¿No? Queda facherito No, amigo Me olvidé de dónde era La mansión Playboy Sí, voy a cambiar la camioneta La voy a cambiar directamente Porque con esta tremenda monstruo Solo yo la tengo la ciudad Solo yo Qué hija de puta Che, cómo me va a venir a traicionar Así luego de todo lo que hice Por ella No te la puedo creer Che, tengo pinta de vagabundo Con el personaje que me dice Así que voy a decir Que soy un vagabundo Voy a hablar distinto Para que nadie se despeche Nunca Que soy yo Tú sabes No Uy, me cagué todo Pensé que esa era la camioneta Uy, está la Chirini Está la Chirini, amigo Bueno, ya está en la temación No, está la Chirini No, acá no sé cuántas Uy Dame más allá, señorita Sí, sí, me he cogido el talón Sí, sí Cómo le va Cómo le va, señorita Qué linda moto Que anda teniendo Me gusta Me gusta la motora Que usted anda teniendo Señorita Lindo día Para andar en motora ¿No? Sí, sí Las motos son las mejores del planeta Usted complace una Ojalá tuviera dinero Pero soy un tipo Extremadamente pobre Usted sabe Sí, sí Esa me la apretaron Me la apretaron, señorita Esa no es mía Le juro que esa no es mía, señorita Esa me la apretó Un alma bondadosa, señorita Sí, sí Ay, ¿qué será? ¿Usted cómo llamarse? Uy, amigo Me tengo que comprar Un vehículo de mierda Si me disculpa, señorita Me podría llevar A concesionario Que Tengo que devolver Esta, vio Y tengo que conseguir Una Una masa A mi medida O algo baratito ¿Tenés uno de cuatro, Carlos? O si no saqué No, no tengo Uno de cuatro No tengo A ver, tengo un segundín ¿Quién está bardando a Sasha, amigo? Ey, no sean pelotudos Y no vayan a intoxicarle al chat A la Sasha, boludo Que esto es todo un juego Pelotudos No flashen No sean giles, amigo Que al bardear a la piba Me están quemando a mí, amigo Tipo La onda es que esté todo piola ¿Cómo la van a bardear? Si ella no hizo nada Amigo, es más A mí me tienen que bardear Porque la maté, boludo Que flashen ¿Quién está muy fuerte? ¿Quién la mató? ¿Quién mató la señora Que no me ha ido a mi vida? ¿Quién está en la mano? Que la voy a matar La voy a ser un bambino Un boludo No, señorita Vamos al hospital, señorita Vamos al hospital Ah, pará ¿Voy a MS? Ay, pero soy un pelotudo Un pelotudo de mierda Un pelotudo de mierda Mil disculpas, señor Por cierto, por cierto Que hay un bolso con cosita, ¿no? Sí, sí, sí Ay, qué pelotudo, hijo de mil puti Mil disculpas, mil disculpas No pasa nada, no pasa nada ¿Cómo es su nombre, señorita? ¿Cómo es su nombre, señorita? Me llamo Kaori ¿Voy? No tiene ningún apodo Me dicen por ahí los amigos De un chico con el que ando saliendo Chinini Chinini Ah, me gusta Tiene un acento italiano Chinini o china nina Un acento italiano Chinini Dice que la Italia Hablamos todo con nini al final Pelotudini Una preguntita Sí, la cura ¿Has probado alguna bella caserita Esta horrible que se llama colonita? Eh... La he probado La he probado Acá en Argentina Me la hicieron probar Mmm... A mí me parecieron Bastante, bastante Rica Creo que acá la mierda es usted, señorita Con todo respeto Con todo respeto Me lo dice el que tiene Los dos Nicolás de Pelde Y porque estoy escuchando Unos temones de Leo Mateo Y vos sabés Señorita Todos los ojitos de Violetita No son hijos de puta Por favor Vení, te pide, te llevamos Está bien Devuelvo la que me prestaron Uy, lo hicieron Lo hicieron mierda Ahí está, mi historia Uy Permiso Permiso Gracias 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 Es tu madre Mil disculpas Caballero No sé manejar muy bien ¿Lo viste aquí, Kuruma? ¿Aquí? ¿Todos los automotores? ¿Todos los automotores? ¿Todos los automotores? Recuerde una cosita Lo vando a volar ¿Otú qué se quiere comprar, señor? Recuerde que te va a llevar el dinero encima Si no va a pedir Efecto de bote Lo sé, señorita Creo que tengo el dinero Si puede, vamos a pasar por algo Para sacar dinero ¿Vio? Por la ayuda Aquí tenemos al frente Aquí estamos En un lugar Que usted pase al caserito Está bien, loco Está bien Muy to bene Tranquila No se preocupe Uy, yo tengo que ir a cambiar La pelota ¿Cómo saco plata acá la concha? Bien de tu madre Bob Esponja Ya quiero bardear como el Eddie, amigo Estamos ahí al frente Dejé todo en mi Pero arregla mis problemas, loco Voy Ahora vamos Si tenés tiempo No, no, no La reviví a Lickity No tenés tiempo Para hacer el plan Igual después tenés que ir al hospital A hacerme vestuario de cara ¿La estuve de regalda? Y sí Es el que usted me dijo No, no es para lo nuevo Bien Vamos, Chinini Me dijiste que era tu apodo ¿No? Chinini Sí, sí, sí Chinini Me gusta, me gusta Me gusta el arte Todo tipo de arte ¿Cómo se hubiera salido de su mente, no? ¿Eh? ¿Cómo se hubiera salido de su mente, no? Eh, como si lo hubiese dicho en otra vida Que no fuera un fugitivo de la ley Ah, porque te dio de la ley ¿Por qué? ¿Quién? ¿Yo? No, dije como si lo hubiese dicho en otra vida Ah, se le hubiera salido de su mente En el hipotético caso de que sea yo un fugitivo de la ley Pero en este caso Yo si solamente No, no, yo solamente vine de Italia Y me quedé sin laburo acá Y estoy rebuscándomela como puedo Voy a ver si me puedo comprar un auto Repetable Voy a comprar un auto de mierda Vas a ver Para que todos sepan que soy un vagabundo de mierda Y ya lo tengo en mente El auto de mierda Es este, compañero No se diga más No se diga más que me compro este Ni siquiera se los pregunto a ustedes Porque sé que este es el verdadero Olvídate que sé que es este Olvídate que tengo la nave Ah, la mierda Lo único que me alcanzó, loco La concha de la lona Ahí, ahí, abre la ventana Está más usada que la conchi de tu madre Uy, tengo mensajes, amigo ¿Qué pasa? No te puedo creer, amigo Ah, esta charrasque Ah, pero que autito más bello Uy ¿Y pero por qué no se compró un fitito Que salí cuatro mil y ser barato y bonito? ¿Sabes cómo levantas mina con eso, hermano? Qué hermoso Es la legendaria Chuni Claro, va con la leja Ahí, va ahí Le toca el clax ahí Es que este lugar está lindo Para llevar a la novia Y meter atrás Si, así es que está loca A la novia no sé Cerrado, cerrando las cortinitas Ahí, todo lindo No me llevan ahí Y ya le corto el toque ¿Cuántos polvos tiene? Digo, ¿cuántos? Claro que se los trajo Una dimensión desconocita, señor No, 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 no No me la corto Buajaja Oh my god Buajaja Me agarre el piloto Ay, ¿en qué estábamos, gentuza? Che, debloqueen el chat, amigo Que la bajan ¿Losotros decirle Que conveniente hubiera sido Comprar fititos? Fititos hubiera sido bueno Y es barato Pero esta es la única Que me alcanzaba ¿Cuántos salí de esa? 20 lucas Pelotes de pelotudo Es pititos salí 4.000 No, no te la puedo creer Amigo, pero Bonte felicito Te felicito No te la puedo creer Viajando siempre en Bondi En el 180 Pasa que este me gusta Porque este va con mi vida De vagabundo De la ciudad Inmigrante de Italia Entender Claro, te lo he entendido Este es traído de Italia De Roma ¿O de dónde? No, este me vine En este me vine Desde Italia Bah, rey Que lo compré recién No, y mira Yo desde aquí Víde de la zona de Oeste Igual si usted vaya acá Pues depende De la mitad de dinero Bueno, acá se hace lo que se puede Bueno, parece que el señor Está en dimensión desconocida No, no Creo que está Está en un WhatsApp El señor Está Está En un WhatsApp Tranquilo Adquí, adquí Una llamada de Italia Si, pegó un asaltito Por favor Que me está Haciendo la de Goku Yo me voy De la ciudad Porque está haciendo la de Goku ¿Querés la de Goku? Este No, la de Goku Denme un segundo Sí, sí Hola, aquí habla Kaoli ¿Qué pasa? ¿Escuchadme? Sí, escuchadme Aquí habla Kai ¿Está bien, ese? Me dejo dicho Un par de cosas Eh, sí ¿Tú cómo sabés eso? Ah, bueno Pero tiene que ser ¿Cómo es que nos llamamos? Sí que No, no Te dice de zapato Zapato de la matricata Ay, Dios mío Cómo me duele La cajuela De la concha De la abuela Va, ¿por qué decís eso? No, eso es por los auriculares Bambino Me duele la Bambini Envolto El Bambini Envolto que tengo Entre las piernas Me duele Todos los Bambini Y bueno Ahí, vamos Una Bambini 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 Fresca Hermano, hay una Ahí, que va a ir 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 Oa, la Chinini La Chinini se la come A la Gini, Kini Se lo gano el Kini Bueno, en definitiva Bueno Bueno, yo había tenido Que a mañana O sea Aparte, tener compromisos Y decir que mañana Decir zapato de inauguración No viernes Que lo hagan mañana Entonces Que te dejen Derrumpir las bolas Dios mío Voy a matarla Y la voy a prender Fuego a totas No, no Si no, si no Tranquila Decirle para que lo pase Para mañana Sí, sí Para tomarme el número de ella Y que lo pase mañana Hasta luego Hasta luego Chao Ah, ya terminé Perdón Bueno Eh Ya, señor complazo Señor Le doy un poquito Déjame, bambina Venga, por aquí Uy, pará que Guardo la chata ¿A quién me la iba a robar, no? No, perdón Pensé que por ahí Podíais vender vehículo Y comprar otro Pero parece que no funcionaron No, mala Igual me gusta Me gusta, bambino Me gusta Se me fue un poco la voz Se me fue un poco la voz Sí, sí, sí Veo que está teniendo espasmo Bueno Bueno, la dejo, señorita Eh La dejo Sí, sí Cualquier cosa necesito la visa Nosotros están en el hospital Seguramente Dale, dale Ya enturrona Móveme esa cola Móveme esa burrona Hola, hola ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo se usa esto? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando por ahí atrás? ¿Quién habla? ¿Qué problema tiene, bambino? ¿No sabe manejar los teléfonos de Argentina? Y no me estoy encontrando mucho con la tecnología, viste ¿Qué tiene? ¿Movistad? Claro, ¿qué es lo que tiene, bambino? Espéreme Acá Acá no hay línea italiana Tiene que marcar el 11 acá Oh, hola ¿Cómo le vas, bambino? ¿Quién es? ¿Quién habla? No entiendo mucho la tecnología, vio ¿Quién habla? Le hablo Sasha Pensé que ese era el número de él Y es que tengo que arreglar una cosita con él Sí, es que era el número de él Pero se lo vio muy apurado Vio a su bambina y se fue muy apurado de la ciudad Pero yo estaba juntando moneda a la calle Y le di lástima y me tiró su fono Vio Pero me dejó dicho un par de cosas Creo que me nombró su nombre, señorita ¿Quiere hablar? ¿Quiere ir a algún lugar para hablar o algo? Eh... Puede ser, puede ser Pasa que justo Está bien, está bien, señorita Justo estaba pidiendo Un par de monedas, vio Pero bueno Me arreglo con un vehículo Que no me anda mucho Pero vamos, vamos Vamos nomás Hasta cualquier cosa no puedo ir a buscar Eh, eso es mi número Para que lo... No, no, pase mi aplicación, señora Pase mi aplicación Perfecto Dale, señorita ¿A dónde quieres ir, Capine? Uy, bueno Sale ese boxeo Ya está, ya me pegaste Estaba mal No, no, gente No me puede traicionar Porque no tiene como traicionarme Bueno, vamos, Capine ¿A dónde teníamos que ir? Tengo que buscar el auto, ¿no? Tengo que buscar la... Entonces, bambino Nos vemos, señor Pacapundo Se cuida Se cuida, Chinini Toma la cocha de tu madre ¿Cómo no me va a andar? Tengo que romper mi No, arrancamos, bambino ¿Cómo dice, caballero? Que jamás he visto en mi vida Arrancamos, bambino ¿Y usted qué mierda es, caballero? ¿Qué hace en mi camioneta? ¿Quién le dio el permiso? Otro Pacapundo, bambino ¿No ves cómo ando? Ih, te veo facha yo, bambino Bajate que tengo un aranón importante, bambino No, no, no No me hagas meter un cachetazo La cocha embarazada de tu madre Cuídense de la familia Está bien, bambino Está bien Muchas gracias, bambino Concha de tu madre Ror, tío, ¿verdad? No le coge nada Chao, ¿dónde estoy yo? No le coge nada Buah, nadie me pasó Buah, nadie me pasó Ay, amigo Qué hijo de puta Mira lo que ando Amigo, eso es una mierda Pero nadie sospecharía, ¿o no? Mirá lo que es esta mierda ¿Se podrá tuñar? No me puede quemar, gente Porque por role Va, creo, ¿no? Yo no sé mucho de role Pero yo creo que es imposible Que me... Uy, igual si me agarra la policía Estoy en el horno, amigo Estoy lleno de droga, boludo El verdadero drogadito McLean Vamos a tratar de resolver Todo el tema este Así puede volver Lady, viste Pero no es joda Esto muchacho Matas dos policías Chupa pijada Lady Mujer, yo te odio Acá estoy lleno A ver la fiesta ¿Dónde era? Vamos a la fiesta Vamos a romper las pelotas Un rato La base de datos de virus CJ JC Buenardo Gracias por lo hicieron Bid Kakaroto también Gane García Like Kevin Fake Orange Juicio Ya le habré agradecido Sí, bueno, muchas gracias a todos los pibes Eh, ¿dónde mierda Ibairo? Eh ¿Dónde mierda Ibairo? Ah, y me iba a fijar la ubicación de machete Me da paja agendarlo, su amigo La concha de la lora O sea, cuando me mandan mensaje a mí Me da paja agendar Este machete, ¿no? ¿Qué mierda es este? Ahí tengo que ir a acá Venga, caramba Me hice machete Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Chata, amigo What the fuck Uy, ¿sabes qué? Tengo que aprenderme algo Para ya tenerlo Para hacerlo a cada rato Y va a eso Sapa bastante fachera Para un vagabundo Me la tengo que cambiar Eh, pero es esto Lo que quería aprender Creo que era objetos Y era uno de los primeros de todo No, mirá Le puedo pedir disculpas Así a la oficial Para asesinarla Mil disculpas Para asesinarla Señorita Upa Mirá como acabé ¿Dónde está, amigo? Es un cartelito Uy, tengo que caminar borracho Es verdad Pero para acá Hay un cartelito Que es tipo Como de pedir monedas Ah, ¿y sabe quién es? Digo, ¿cuál es? ¿El cartelito? ¿El comando? No creo que lo sepan, ¿no? No, los ojos está bien ¿Puedo? ¿Beg? ¿Skirt? ¿O beg? ¿Beg? ¿Seguro que es beg? Este, sí Este No sé ¿Qué significa eso? Beat you can't hit me Muy fuerte Chupame la pija Colorado Sí, sí Significa eso Olvidate Barra ebeg A ver si me funciona Sí Olvidate Olvidate El verdadero El hombre que da lástima Mientras más lástima de mejor Gente A ver una forma de caminar borracho Y la concha de tu madre Animaciones Forma de caminar Amigo, soy un hijo de puta Ay dios Ay dios, no te la puedo creer Drink Creo que dice, ¿no? No, drunco Uy amigo, estoy Uy amigo, ahí estoy como mi viejo Después de estar preso Uy amigo No, este está Está re en cualquiera Este Uy amigo, olvidate Olvidate que me creé alto personaje en un abrir Isolar Uy, sí Descalzo Es verdad ¿Dónde viste un vagabundo con zapatilla? Olvidate amigo Olvidate Que rey Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tío Hola Hola, hola ¿Quién habla, bambino? Hola, ¿me escucha? ¿Quién es el que habla ahí, bambino? ¿Quién es el que habla? Hola Pero no pareces francés Se me escucha, bambino Es que nací Nací en Italia Pero tengo mamá y papá Argentino, ¿vio? Sí, sí Se te escucha, se te escucha No, es que estoy acá Con mi novia, viste Y Entiendo, entiendo Ella cree Entiendo, entiendo, sí Sí, entiendo, entiendo Que mi mejor amigo Eddie Que no creo La secuestró Y la intentó violar Y le dijo que le iba a pegar con su carne en la cara ¿Qué? ¿Qué es lo que dice, bambino? Yo al señor Eddie Lo conocí Solamente cinco minutos Y me bastó con saber que es un alma pura Caballero, un alma pura Claro Por eso te le digo Es lo mismo que yo le estoy diciendo a mi novia Le estoy diciendo No, es imposible que haga eso Y yo le pregunto ¿Cómo? Me dice ¿Cómo sabes? Le digo ¿Cómo sabes eso? Y me dice que es el hijo Arguello Que es un colorado Que se la pasa mintiendo Y le dice a todo el mundo En la ciudad mentira Entonces yo digo ¿Está mintiendo Arguello? ¿O está mintiendo él? Yo le creo más eni que alguien que Arguello Y yo la verdad que a usted no lo conozco Pero si es policía es porque chupa pija Usted sabe el dicho, ¿no? Yo le voy a contar mi historia, bambino Yo era un vagabundo Estaba en la calle Y vi al sujeto ¿Cómo es que se llama? El Eddie El Eddie Y pasó ahí Y me Yo estaba pidiendo limón Y me giró el celular Me dijo Te voy a decir un par de cosas Para que le diga vos A todos los muchachos de mi zona ¿Vio? Y yo tengo un par de comunicados ahí Para que arregle Quiera arreglar sus asuntos Dice Pero Pero no sé cómo contactarlo ¿Vio? Así que Yo no tengo plata Ni para caerme muerto Así que Estoy Rebuscándomela Bambino Rebuscándomela ¿Usted no me podrá ayudar Con algo de eso? Obvio Obvio que lo pueda ayudar Pero Más allá de eso Entonces Eddie no dijo nada de eso ¿Vos lo viste diciéndole eso? Aparte Yo lo conozco a Eddie De toda la vida Y jamás le diría a una muchacha Te voy a pegar con mi carne en la cara No es algo que saldría de la boca Yo lo vi como alguien Gentil Honorable Honesto Y agradable ¿No? ¿Cómo? ¿Que dijo que le iba a pegar en el culo? ¿Algo masoquismo? ¿Qué más? Que le iba a cagar en el pecho Dice Algo así Estoy oyendo algo por ahí Me están diciendo Por la cucaracha Que le ibas a cortar los pezones Pues ¿Por qué? Un personaje Un personaje Que le ibas a cortar los pezones Digo, come bola, come bola Ok, ok No, yo le creo, señor italiano ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Cosme Encantado Soy medio tartamudo Cosme fulanito Mi nombre, caballero Cosme fulanito ¿Y el nombre de su madre? Eh, no tengo madre, caballero Ni padre Yo me crié en la calle Me crié en la calle No me esfuerce tanto el cerebro Que bastante rápido me cree este La concha de tu madre Ah, perfecto Y hace mucho te sacan la ciudad Y yo vine de inmigrante ilegal Yo vine de inmigrante De la mía Italia De la mía Italia Vine de inmigrante Y nada No me dieron trabajo Por racismo Vio, caballero Y estuve mendigando en la calle O sea Ando en mi camionetita Te mando ¿Y qué hace con el celular de Eddy? Y me lo dejó Te dije la historia Que eso Tiene amnesia vos, nene Tiene amnesia vos Bueno, ahora te paso ubicación Y vení que te doy trabajo si querés Uh, me encantaría Sería tan amable Sería tan amable Le paso yo ubicación mejor Le puedo pasar yo Bambino No, no, le paso yo Que estoy en la drug shop Pero yo no Pero yo no tengo ni como Caerme muerto, vio Usted debe tener Miles de autos De la mejor gama No, pasa que no No puedo ir En este momento Le pido mil disculpas Pero estoy atendiendo A muchos empleados Pasa que no entiendo Mucho del gps Pero bueno Dale, bambino Vos mandame ubi Yo voy La concha ¿Quién es este? Cualquier cosa El vehículo Lo encontré En la calle Me lo robé Y el arma Estaba en la guantera Como que lo descartó Una banda Eso es lógico Para que voy a preparar Unos temas ¿Qué escucha un vagabundo? A ver Un ¿Cómo se llama ese tema, amigo? El de cumbia Comanche, amigo Mi manager era un miembro de Comanche Posta, fuera de joda Yo creo que con este voy 17 años 17 años Era ese, amigo Voy a poner ese 17 años, amigo No Tremendo tema A ver Si era este ¿Qué? ¿Qué campeona es eso? ¿Qué campeona es eso? ¿Qué campeona es eso? A mí no sabes Acabo de conocerte Una mujer Que aún es una niña Sabes mi pelo 17 aún Es mi hija Y ya es mi novia Amigo No sabes, acabo de conocer, una mujer que aún es una niña Sabes que me lo que hiciste aún, es jovencita y ya es mi novia Típico viejo borracho comiendo una chava un domingo ahí, con su hija Soy su primer amor, soy su primer amor Amo mi novia, soy su primer amor Amo su cero, eres Uy, a esto están pegados, ahí está la mina Le voy a decir que venga él Caballero, caballero me escucha Me parece que estoy en la puerta, pero no entiendo el PSG como este que es la tecnología, el GPS, no entiendo, así que lo espero en la puerta, mientras voy a laburar Pero estamos todos en la puerta, somos como 30 negros en la puerta Ah, yo estoy viendo ahí unos paredes, yo estoy a una calle atrás, una calle atrás estoy Dejé la chata acá y no arranca, vio, no arranca Acércate, acércate al palo Venite, la concha de tu madre La concha de tu madre ¿Cómo es más épico que aparezca, escuchando a los ángeles azul en la chata hecha mierda? O con la cartel de limón a todo borracho ¿Cómo es? ¿Qué es mejor? ¿Cuál es mejor? Las dos, ¿no? Sí, las dos son buenas Vamos con esta A ver ¿Se escucha bien a mí, gente? ¿Se escucha bien? Es jovencita y ya es mi dovia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Este es ciruja? ¿Este es ciruja? ¡Con ciruja! Es jovencita y ya es mi dovia Amos tu inocencia ¿Buenas? ¿Crees? ¿Cómo se cerraba? ¿Qué buenas? ¡Muy bien! ¡No me la conté! Mira su baja con un cartelito Soy guión ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién es Paquito acá? ¿Quién es Paquito acá? No, para qué lo necesitas, Paquito ¿Quién es Paquito? ¿Vos o quién creo que sos? ¿Usted quién es, caballero? ¿Usted quién es, bambino? ¿Para, para? ¿Vos todo? ¿Cómo es fulanito? Espere, espere, que apago el estéreo, espere un poco Venga, venga, venga ¿Se robó la de vera y qué parece? ¿Vos sos el vagabundo? ¿El italiano? ¿Para qué estoy apagando el estéreo, viste? Que anda medio mal ¿Vos os come, no? ¿Un fulanito? El mismísimo, caballero ¿Cómo le va? ¿Me mandaron a hablar con vos? ¿Vos sos Paquito? ¿Vos sos Paquito? ¿Vos sos el pelado? ¿Pero qué tenés en la cabeza? ¿Se acuerda? ¿Qué tengo, qué? ¿En la cabeza qué tengo? Unos auriculares Inteligencia sobrehumana ¿A eso se refiere, calvo? ¿Y qué dices tú? ¿Y vos, para, para, vos? ¿Qué tenés en la cabeza vos? Yo no Por eso Iba Iba a decir lo mismo, nada Mirá, tiene los ojos maquillados, como lo tenía el Eddy ¿Maquillado? No, no Mi esposa, mi exesposa La gorda Claudia Me maltrataba, ¿vio? Ah, te pegaba Sí, me dejó Por eso me fui de Italia, usted sabe Pero Italiano, ¿y dónde está Eddy? ¿Por qué se fue de la ciudad? No entiendo Y la verdad, no tengo idea, damisela Lo único que sé es que yo estaba trabajando con mi cartelito Estaba ahí en una esquina Y vino Eddy todo transpirado y me dijo Tomarse el, un nene Y me dijo que quería hablar unas par de cosas con una tal policía puta Y con un tal colorado, hijo de mil puta Y con un tal Paquito Petero Algo así, me dijo, no sé quién será, ¿eh? Ah, el Petero soy yo El Petero soy yo Ah, ok El colorado del puto soy yo Ah, todo concuerda, entonces Creo que la historia me convenció del tal Eddy Creo que éramos nosotros tres Muy bueno, Bambino Muy bueno Bueno, Vago, me voy a quedar con tu camioneta No, me dejé en bola, me dejé en bola No te la llevé Igual te dejo al nene que ese Era el hijo de Eddy, ahora es hijo tuyo, supongo No, pero yo quiero que No, no me encarteé un nene que no me puedo ni mantener yo Querido Ah, pará No, mi camioneta Si yo te mantengo, señor, si quieres Tengo bastante de ti, nene Cariño, el niño Mi camioneta no, che Mi camioneta no Por favor, loco Sobre Pedro Me dejás pelota ¿Cómo pensás que gané todo lo que tengo? Robándole a vagabundo Me dejás pelota, rey Me dejás pelota No te la puedo creer Vale, se parece del piso, caballero, está sucio Y pero sucio, está Estoy yo Sucio Sí, sí No, es que justamente Es que justamente le está diciendo que usted se pare del piso porque están suciendo el piso Ah, ahora entiendo Mil disculpas, señor piso No volverá a ocurrir algo como eso, bambino Tiene el más putini acá, ve Levante la mano Yo, adivinaron Yo Nadie tiene un vehículo que Me llevó la chata, el calvo, hijo de una gran Puta Ay, qué copada, loco Se va a tener el Ferrari A la mierda, no, ese ya es mucho para mí, señorita Mucho, yo apenas manejé un pitito y Uy, está allá Ey, no me asusté más No me asusté más No me asusté más No me asusté más No, no, no Tranquilo Tranquilo, loco No lo hagas Cari, no lo hagas Baja el arma Cari, cari No lo hagas Cari, ya está Tranquilo Pará ¿Viste? ¿Por qué lo hagas? ¿Está loco? Pará Agundo, usted estaba buscando trabajo, Agundo Yo Yo estaba buscando formas de subsistir en este mundo de insensibles Dice quién es Cariño, guarda la mano Cariño, guarda la mano ¿Por qué no, guarda la mano? Sí, una atadita de favor Ah, no, pará, pará, pará Lo le ha ganado, lo le ha ganado, lo le ha ganado ¿Quién es? ¿Quién es? Este creo que es un necesitado de trabajo también Y tiene mucha gana de trabajar Te vengo, te vengo a saludar, loco La verdad Uy, pero este que... ¿Pero qué te pasó? ¿Vos pibe está hablando desde el baño, hijo de puta? Eh, Kaisa, ¿le pudiste dar entonces? Eh, yo creo que sí, pero Lenin me dijo que sí ¿Cómo lo confirmaste también? Perdón, ¿qué pasó? Si te di el trabajo Ah, pero yo pude abrir la vitrina y ver los precios y todo Eh, el trabajo de acá, me interesa, me interesa ¿Vale, el lado de adentro? No seas boludo que está ahí O sea, a ver A ver, venga, 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 venga Todo, todo Todo se lo que le dio El trabajo de acá Adentro Ya, di maestra ¿Va a querer trabajo también esta vagabunda? Yo lo único que quiero es subsistir, loco Dime su nombre, no, no me gustaría llamarme así, disculpe Mi nombre es Cosme, encantado Cosme Cosme fulanito Oh, ¿se quiere ir a tomar un baño o algo? Oh, si es con usted estaría encantado, señorita No, por favor, no, yo tengo un avión Ay, no juegues con mi sentimiento que no cojo hace como 150 años, señorita ¿Y si te dañan conmigo? Uy, me encanta la idea La parte de bañar no me gusta, vio Ando con un récord de 12 años sin bañarme ¿Pero te va a agachar o te va a buscar el jabón? No, vamos Yo si toco jabón me desintegro, así nomás te lo digo Soy mugre yo Mugre en persona Señor, entonces, ¿qué te pasó a Edi? ¿Por qué era mi padre? ¿Eres lo que trabajaba todo de mí? Y preguntale si eras tu padre, pendejo pelotudo Vos tenés que saber más que yo que soy un vagabundo Me tiró el celo nomás y me dijo Decirle a un par de gente Me dijo Tomá, te doy una lista de gente a la que quiero Me dijo A ver, déjame leer la lista, vení A ver ¿Conoces a qué hace? ¿Te pareció a Edi? Espectacular Es que soy yo, líder, soy yo, el Peter ¿Y cuándo va a la tela? Para, para, para que le leo al nene la lista que me dejó Edi con personas cercanas a él que él extrañará y que él quería Paquito Arguello Arguello El policía de allá al Colorado Saya Ni idea Machete Te mata Chinini Chino Norteño Sí Creo que notas tu nombre, pibe ¿Cómo es tu nombre? No, 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 dicen No, 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 dicen Calvo ¿Y el tuyo, Calvo? ¿Cómo es el tuyo, Calvo? Es el logórico El mío, Hitman Hitman Ah, vos está en la lista, Hitman Acá dice, Hitman O sea ¿Vos cómo te llamás? Duchi Duchi Sí, sí Está acá No, edificio, antes de fugarse de la ciudad, me dijo Te voy a dejar una lista de gente a la que quiero Y me nombró a todos menos al nene, ¿vio? Parece que no lo quería mucho, bambino Parece que no lo quería el bambino Con razón me decía mogódico y siempre me pateaba Acá dice Acá dice Chali ¿Quién es Chali? ¿Está por acá? No No, ese es mi otro tío Caixa, 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 tiene caixa por acá, bambina ¿Alguien es? Sí, yo soy de caixa O sea que, y hace cuánto te conocía vos? 10 minutos 10 minutos 10 minutos, o sea que te quería más que al nene este que está acá Y seguramente seas informable el nene Igual estaría feliz por mí, eh Acabo de conseguir el número de una chica real No sacarla de internet Me dijo Eddie acá, me anotó también que la última chica que conociste era la esposa del jefe de una pandilla y que te iba a cagar a tiro Algo así, eh No sé si será verdad, yo se lo soy un comunicador Eh, pedo ¿Cómo dice el jefe? Ah, ese le va a dar de quiesa No, no, yo tengo boda A final de quiesa no me dio boda Ah, también, también No te va a dar boda, recién la conoces como te vas a casar Tranquila, tengo todo capturado Eh, yo quiero ser seguridad Che, puedo trabajar Necesito comer, loco Si no trabajo, no como Necesito que se me pase la resaca, señorita Eh, si usted viene conmigo podemos llegar a un trato, eh No, el camión ¿Quién? Eh, yo voy a lo mejorado Eh, y a mí, Kaisa, ¿quién es Kaisa? Dame trabajo, loco, que tengo un hambre No como hace un mes Pero se te va a ir el de mecánico, boludo ¿Qué mecánico? Ah, es verdad que soy mecánico Ah, es verdad que soy mecánico ¿Qué se va a ir? Ah, entonces chupame la pija Che, toma, Peter, toma, toma, Peter, mira Ya está, ya está todo el chico Bueno, eh, los seguridad, los seguridad, los necesito acá Eh, no puedo ser seguridad Como mañana, jefe Eh, como quieras Pero mira que si yo te doy de esto se te va a ir lo de mecánico Ah, no, entonces nada No, canchete, toma No, pues, para, para Puede ser sin seguridad sin estar contratado Puede ser seguridad igual Contratado por un día, como Robertito Funan Ah, bueno, pero pagar por la inauguración Sí, pero en la inauguración este va a cantar con el machete ¿Qué? Yo no soy cantante, caballero Usted se estará confundiendo con otra persona Vos querés hacer todo Vos querés hacer todo Bueno, no entiendo una mierda Uy, what? Error de músculo, señorita ¿Qué hacemos? ¿Lo bañamos a este? No, van, no En todo caso, quiquenme Pero no me baneen, loco Le juro que no quemo mal hospital No, no, no Bañar, bañar, bañar No, no, bañar de pegarte un baño Yo ya le dije Yo tengo un record, bambino Tengo un record La última vez que me bañé fue en 1900 1971 antes de Cristo La única forma que me bañé Es que esta señorita venga conmigo Y me haga tremendo petardo, bambino ¿Cómo? No, no Que me corten el pelo Que lo tengo medio largo ¿Qué petardo en Italia? Uy, vamos, vamos Que me pego un bañazo, eh Vamos, que me pego un bañazo En Italia será otra cosa, petardo, por ahí No creo que el señor quiera faltar el respeto Me faltó el respeto, cariño No, no Para mí que en Italia petardo es otra cosa ¿Qué es petardo? En Italia petardo se le dice A una mujer Que te parece bonita Claro ¿Cómo te va a faltar el respeto, señor? O sea, estando en ese costo que vos ponés en piso con fuego y así Y empiezan a saltar todos No, 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 nene No sabes nada Eso es pete Lo que vos decís es pete Mi tío Machete siempre me hacía petardos Uy, no Uy, no te la podés creer ¿Qué te hacía? ¿Te daba a juegos artificiales? Te decía No te la podés creer La inocente vida de un niño Espero que el respeto Abuelo de un domingo Después de un asado Después de ver partido Todo borracho Cantando Ángeles Azules No me la conté Uy, amigo De verdad que es una mierda esto Mira cómo sube No tengo nafta La concha de tu madre Me gastó toda la nafta, Paquito No te la podés creer Ok, perfecto Acá Arguello es policía Y le va a decir Lo que tiene que hacer Para poder portar armas De manera legal ¿El mío? ¿Es policía? ¿Tiene esa chota? Cosme Encantado, señorita Cosme fulanito Cosme fulanito Porque van a ir un par más Nadie tiene Nadie tiene nafta Yo tengo ¿Me carga? Claro Bambina Usted, usted Yo ¿Cómo usted? Chico, chico Eh, te hicieron el contrato Amo su inocencia ¿Va mañana a los agundos? El de tu culo Y mini trato ¡Pum! Tranquilo Sí, es así Ahí tiene un poquito más Venga No, baje el arma Baje el arma Baje el arma Por favor, baje el arma No, no, no No, amigo Mirá lo que es esto por dentro No, amigo No, se ve repiola por dentro No, no, no No, no Señorita, ¿tiene una coscapina para mí? Ah, ¿qué pasó, loco? No entiendo nada Ah ¿Qué me pasó? Me duele un poco la cabeza No, pero no se presentan en comisaría ¿No le pasó nada? Ahí tiene la explicación en el vino Debe ser los vinos y eso Que toma todo el tiempo Ah, también Ah, no Ay, no Me voy a crear un triple personaje Ahí vengo No, no, no No, no No, no Ah, jodita Era de juguete, Rey De juguete Basta, 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 basta Basta, basta, basta No, es hora de anti-roll Hay mucha gente Sí, tal cual No estamos en la isla No estamos en la isla Eh, pero él empezó Usted la vio, señor Thor, ¿no? Sí, sí, sí Pero no estamos en la isla No importa que la empiece Sino que la sigue Creo que ya se los dio Kai'sa ¿Ahora te lo dio? ¿Cómo? ¿Qué me debería parecer? ¿Lo podemos hacer en cualquier horario? Ahora voy a... Sí, no, lo recuerdo que vaya a ver De la tarde Cris no estaba Tarde noche Ah, ok, ok Yo le doy el rango Eh, no Háblenme por la radio de Discord Amigo a ella Che, ¿cuándo es la inauguración de esta mierda? Mañana en la noche Después de las 12 Con X ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podemos traer como invitados VIP Quiero traer a mi novia ¿Dónde lo veo? Mira, Kai'sa Sí, vamos a poner dos camiones ahí Cortando la calle De esos gigantes que estaban hoy en la fiesta Vamos a poner música Toda la ola Y voy a tener una bazooka de fuego artificial Oficiales Sí, gracias Oh, van a ser petados No sé si lo sabes Pero cómo me fijó yo Los rangos Che, ¿pero para qué me llamaste vos? Bambino Vení, Vago No, no sé cómo lo maneja No, no lo manejo yo Yo te llamé porque tenía que hablar al cantito Te llamé porque en realidad queríamos llamar a Lady Que parece que acá se sarpó con la guacha, ¿entendés? Venga, venga, que le cuento lo que me dijo Venga, que le cuento todo Caballero Y después yo te quería dar a vos trabajo Pero si no, no te conviene, creo No, no, ni en pedo, Rey Estoy bien con mis Lo que sabía lo poco que sé de mecánico, viste ¿Pero para dónde vamos? A ver No, ni idea Ah, acá, bueno, dale Guarde el arma Guarde el arma Ok Lo que pasó fue Bueno, algo ya, mi compañera Me comentó muchas cosas ¿Qué le dijo, señorita? Usted dígame Yo le digo la versión de que me dijo el señor Eddie Para que la tengo anotada Eddie le dijo que le iba a pegar con su carne en la cara Ajá Afirmo Y que le iba a arrancar los pezones Afirmo Y que quería ser BDSM Y meterme cosas por el culo También me comentó orgullo que me besó Me robó un beso Sin mi consentimiento No, no, no creo que el señor Eddie haga esa tal cosa No creo que eso sea verdad Pero usted es la chica que estaba dormida en el piso Y que querían hacerle un cuarteto a la fiesta Ni idea, caballero No entiendo de qué me van a hacer Ah, porque mi mamita te hizo el DSP Porque los hombres muy raros te querían hacer un cuarteto Y tu madre era un quinteto Ok, ni idea Pero le comento Yo en ese momento me estaba chamuchando a mi mujer Sí Sí Linde, vos me estás Qué capo, Linde Dejame, creo que me Bueno, en fin A mi mujer, sí, sexo Uy, pará que me equivoqué de lista Esta es la lista De cosas que me dice la gente que me chupa un huevo Y estaba anotando su argumento Espere que saco la otra Escucha, sí En fin, luego dijo que, bueno Que él fue infiel a Edificio con la China Porque hablaron por celular Hablaron por teléfono Y Edificio dijo que se iba a quedar conmigo Porque él estaba con la China Ah, como un cambiazo Claro, eso me dijo el Edi A mí me dijo Le voy a leer lo que me dijo Edi A ver si puedo meterme en personaje No, acá Acá dice el Edi Que la guachasaya Esa es de tremenda zorra Dice que Quería dejar a Paquito Y que se quería venir con Edi Porque Edi tenía muchas habilidades Que Paquito no tenía Por ejemplo El pene más grande Tenía Muchas cosas Uy, pará, mi cabeza Tenía Dice que Nada Dice que la piba Le rogaba por Relaciones sexuales Y pero que Paquito no se entere Y después me dice Que Edi llamó a Paquito Ah, ¿cómo es? El pelado este De mierda ¿Cómo se llama? Paquito Dice que llamó a Paquito Y le dijo ¿Qué onda? Secuestra a tu chica Algo así como para Si la venían a rescatar Dice que Paquito dijo Que la chica le chupaba bien un gobi Y que la mate Si quería Entonces Edi dijo Bueno, ya está Y ahí Y ahí la mujer O sea, le vamos a creer un vagabundo Y ahí la mujer Y a un gorra La mujer No, pará Paquito me dijo La mina Si quiere matala Que yo tengo a la china Que me está haciendo tremendo pete Eso es lo que me dijo Le dijeron a Edi ¿Entendés? Eso es lo que le dijeron a Edi Imposible Y entonces Ahí la señorita Sasha Agarró y dijo No El señor Paquito Me está traicionando Y yo dije Bueno Y la china también Me está traicionando Dijo el Edi Entonces ¿Qué hacemos? Me voy con usted Pero espera Paquito Ah, mira esta parte importante Me dijo Paquito Es un delincuente Paquito Tiene un negocio de droga En una granja Y una Y vende brownies Y Y yo soy una policía Que hace cosas Ilegales Y a la vez Y a la vez está Y a la vez está con Paquito Y me pueden echar Me pueden echar De mi trabajo Dijo Dijo ahí La chica Y el Edi le dice Pero Sasha Es bastante largo Que podrías decir ¿Vos? ¿Cómo es esto? No entiendo Y dice ¿Podrían echarme de mi trabajo? ¡Oh, oh! ¡Hola, amiguitos! Y así habla Edi Así Estás diciendo Frente a Gorra Que tienes un negocio Ilegal Y después Y después Lo que dijo Esperen un poco Que se me confunda El otro personaje ¿Vio? Está medio difícil Esto Yo soy nuevo Bueno Y qué más Bueno Después de que La oficial Supuesta oficial Haya revelado Tanta información Real Sobre el señor Paquito El Edi le dijo Bueno, ya está Vamos a hacer un cambiazo Que si él tiene a mi china Yo te tengo a vos Y podemos llegar A un acuerdo sexual Cuando De repente me dijo Sí, sí Vamos a vengarnos Vamos a la Drug shop No sé dónde Vamos a vengarnos Cuando estamos yendo Me cruzo Al señor este Colorado Dice Edi No, yo te estoy leyendo El relato de Edi Él lo escribió En este diario Antes de irse Pero Estás hablando como Edi Sí, sí Porque me sale Imitarlo a la perfección Pero no lo conociste Por unos minutos Nomás Sí, sí Pero yo soy imitador Decime a alguien Te lo imito A ver Arguello Soy colorado Y soy re puto Alguien tiene una pija Por ahí Alguien tiene una pija Alguien quiere un pete Alguien quiere un pete Sí, sí Soy re puto Soy un colorado Mala suerte Soy tremendo oficial Puto Y todo el día Comiendo penes Estoy Sí, sí Soy arguello Jaja Soy re trolo Me salió Me salió Bambino Me salió Ah, eras vos Sí, era yo Viste como me sale ¿No? Viste como me sale Al que vos quieras Lo puedo imitar Siempre dice eso Arguello ories Casi ¿Qué buto? ¿Lo consigo? Estamos acá reunidos Hemos lo cual nos podemos hacer ¿Y el pelado? No me la conté ¿Qué hizo la de Houdini? Dice Ese Hemosimpression ¿Me cante de ahí no no a ver para porque también le voy a dar una lección a éste por favor que me va a dar a la mierda y no me la conté que vas a superman un repetido amigo no me voy a salir del personaje no me voy a salir del personaje bambina usted tranquila yo nervioso muy bien viste viste que tranquilamente si me lo hubiese dicho ayer te hubiese mandado a la concha de tu madre sabés o no yo lo único lo último que hago mentir para ir a hacer algo yo amigo me olvidé que estaba haciendo a ver si está en streaming de mente que paso amigo que se fue si es que hizo claro hay letras robo aaaay conjuntivitis está ambiente por a ver para para esperame pp desde pagapuntos que me sumaste a mi picar me vino a faltar el trabajo me vino a faltar el trabajo ah estaba volviendo a entrar el teletubito se hizo una seguridad se hizo una seguridad como ojojo siempre camino flexen por la estricta aunque todas las miradas tienen mi buen tema eso son hasta en italia dicen eh si 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 saqué metiendo el principio si no no la canta es un pelotudo el cantante amo su inocencia amo sus errores y su primer novio su primer amor espectacular ¡Ah! 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 Y allá no se escucha, eso no suena una mierda. Allá lo que usan son los Cuadraditos. ¡Ja! ¡Mirá! Los Cuadraditos de Michotas se llaman. Son la contraparte italiana de Los Redonditos de Ricotta. ¡Ja! ¡Mirá! Los Cuadraditos de Michotas. Y en la portada del disco está Michotas con abdominales. Chariño donde fuiste? ¿Qué le pasó? No, no le pasó nada. No, vos sabéis. sí sí fue fue el color decir que me sacaron el coquito colorado bueno sigo invitando sigo invitando a 10 sigo leyendo la carta que me dejó me quedé en la que el que me quedé en que me quedé en el colorado y ahí cuando la señorita pienso que le va a pedir ayuda colorado para no sé vengarse de paquito a darle y si hay colorado él me quiso violar jugó me quiso violar me quiso matar no sé qué ayúdeme por favor es pose el ojo dice y me salieron me salieron a correr los dos aquí leyendo por el día la carta que me escribió yo me meto en primera persona y me salieron a correr los dos me salieron a correr por todos lados y me empezaron a disparar la señorita con un arma electrificante y me querían esposar y eddie dice que es un eddie es un fugitivo un delincuente hijo de mil putas entonces agarró y se defendió los puños hasta dormir a la señorita y fugarse en su camioneta hacia el más allá después me vio a mí pidiendo moneda en una esquina todos salpados me tocó en el pantalón cagado y me dijo toma capo toma mi celu y te dejo está este libro lleno de cosas para cada vez que alguien te pregunta algo de eddie vos lee este libro y ahí va te vas a dar cuenta que cuál es la verdad ok muy inteligente es sino un bambino en blanco está en blanco la libreta que está leyendo no 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 pero está en blanco porque bola ven blanco pelado pero en realidad uno puede interpretar lo que dice la libreta seguro con la libreta esa era la cuestión exacto sea uno con la libreta me dijo ok porque la libreta dice remate de punchline de papo cuál la que tienes una mano repite conmigo no te salgas de personaje repite conmigo no me saldré del personaje repítelo por favor no me saldré del personaje repítelo por favor no me saldré del personaje repito no me saldré del personaje repito a viste viste pelotuda no diría 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 yo solo soy un bambino en bolto no 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 espera espera para ver garmed peor ahora lo he cabido a la a la admin puta porque le dice un rato el vagabundo me disparó y nadie me protegió era chistecito era de juguete es que cuatro seguridad de otra parece país a contrato a cuatro seguridades me dispara en la cabeza un vagabundo bueno para que voy a seguir leyendo algo de lo de eddie acá dice sasha si no quiere que revele tu información de policía corrupta y se la revele a media ciudad paquito si no quiere que revele tu información de vendedor de brownies pelado puto y que te gusta que argüello te meta el colorado pene donde voy a saber déjeme en paz y déjeme volver a la ciudad como si nada de esto hubiera pasado eso lo que dice acá acá en la nota muchachos pero si no le queríamos en nadie no no pero lo quería meter preso esta hija de remil puta arguello no no pero no por paquito no pero bueno él dice yo quería ser su amiga sí claro si va acá dice que le quería chupar la pija y ahora decir que quería hacer son amigas claro claro está bien pero pero por esta vez no más mira que tengo si la nene escucha de hecho lo único que puedo recordar fue que me empiecen más mal no que hace por favor parece el nene me lo pidió el nene lo tiene le estoy desenvolviendo al bambino un volto no 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 esto está idealísimo por favor caballero que le pasa está bien loco mildis mildis pero un saltito quiero decirle algo dígame dígame y creo que están entiendo que estoy perdidamente enamorado de mi novio de eddie es hermosa a eddie le dijo lo mismo ayer según esta nota para que me meto un personaje acá agarre dice ay ya no soy una tipa fácil no soy una mujer fácil como sigue hablando si está electrificado no entiendo ahí está ahí está todos saben que los borrachos siempre dicen la verdad o no pero corre peligro y corre peligro señor puede que sea una espía Cachéenlo, eh. Cachéenlo. Puede ser una espía. Primero, primero. Pónganse contra la pared. ¿Y quién es el que está allá en la esquina? Vamos a darle al de la esquina, muchachos. Vamos a darle al de la esquina. Yo vi el anuncio nada más, jefa. Y escuchó un todo. El anuncio era allá enfrente. Disculpe, disculpe, disculpe. Pensamos que podría haber sido... Soy un simple militar retirado de Afganistán. Pero tranquilo. No hay problema, viejo. Que podría ser peligroso para mí, ¿entiendes? Lo sé, lo sé. Es que precisamente acabo de salir después de varios años de estar en aislamiento. Usted sabe, ¿no? Y bueno, así es la vida del militar retirado. Esa bandera en la espalda, ¿no entiendes? Yo no le creo nada. Me lo llevo, señor. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Qué? Sigue llegando gente a la drog shop. Todavía ni abrió. Va a ser éxito tenés vos. Es que me parece que están leyendo lo de él. No me pueden hacer que... Bueno, ¿cómo cierra la cuestión? Diría Eddy. Acá, en esta nota, ¿no? Estoy leyendo lo que dijo. Porque él es tan inteligente que sabía que iba a responder cada persona en cualquier momento. ¿Yo no has visto el contrato? Ya creo que ya está lista, vagabundo. Ya no diga más. Ahora confirmó esto, Kaiser. ¿Cómo es su nombre? Sasha, ¿no? Afirma, Sasha. ¿Usted me acompaña al departamento? Claro, perfecto. Los borrachos siempre dicen la verdad, ¿eh? Muy bien. ¿Y usted entonces va a venir al departamento si va a venirse? ¡Opa! Esa es una propuesta medio indecente. Para que saco la notita si hablo bien. Me cagaron a... ¡Oh, ahí está, bambi! Ya como me de cagá... No me lo diga. Sabes el viaje... Como veinte personas. No, no me digas esto, por favor, loco. ¿A qué tenemos que ir al departamento? Me hice un viaje de provincia. Me vine... Me vine de provincia, me comí un viaje de cuatrocientos kilómetros para llegar acá, para buscar laburo. Y me deniguen que ya está cerrado. Bueno, bueno. Adentro está la secretaria Lola, que le puede tomar los datos. Bueno, muchísimas gracias. Lo lamento, lo lamento. ¿Qué me importa los kilómetros que se... No me lo conté, que el apellido es Palusha. No, mentira, amigo. Lola Palusha. Lola, seguramente, fijate, está atento ahí a los cosos del cielo, que vamos a lanzar otro anuncio seguro de por trabajo. Listo, dale. Dale, vamos con ese. Dale, va a chile. Nos vemos. Muchas gracias. Jefe, no, con todo. Cuidate. ¿Qué es el parado de la calle? Que se fije el tema de los rangos. ¿Qué pasa, vos señor? ¿Qué pasa, Mater? ¿Qué pasa, Mater? ¿Cómo está, bambino? ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente, eh? ¿Todo bien? ¿Vos cómo está? ¿Qué pasa, Mater? ¿La mona? ¿La mona te dicen a vos? No, no, Peter, espectacular. ¿Sabes cómo me dicen a mí? Eso es lo que me molía a decir. ¡Cara de puño! ¡Pum! Mi tío, me estoy destupándome pendecesis. No, no se peguen. Cuidado. Vale, entonces, nosotras también nosotras, 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 nosotras. ¿Está aquí también, no? Eh, jefe, Paquito. ¿Me pueden pasar después de la ubicación que tengo que hacer algo con los seguridades? Está con una cuadra, ve ese edificio que tiene un agiante. ¿Quién dijo edificio? ¿Dónde está el edificio? ¿Dónde está? Que le quiero agradecer por su celular. Vamos a ir caminando. Usted de dos, usted de tres. No, esto no, boludo. ¿Y el vadabundo? ¡Hola! ¿Cómo dice que le va a bambina? Eee, ahí se también, pero creo que después se lo arreglar con eso. No, igual ella puede agarrar la llave después La llave es de mi corazón, bambino Entonces, para, ¿son ellos dos? ¿No falta uno? Ahí viene Hitman medio cogiendo Ah, falta Hitman ¿Viene Hitman cogiendo? Y ahí viene Kaisa Kaisa, escuchame, primero, el peladito Peladito, te recomiendo rezar ahí a los dioses, viste, tipo... No, 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 me voy a pedirle una buscapina a Kaisa que tiene ahí Una buscapina, algún, no sé, algo ¿Me tiran una buscapina? Sí, de onda ¿A dónde está? ¡Decime que yo lo busco, eh! ¿Quién busca pina, ve? Yo lo busco, un bubo, eh, re malo No, no, porque me duele la rodilla Bueno, necesito que la seguridad entre, porfa, la seguridad Vale Señor Paquito, yo que hago... Ya va a volver, eh, Lady, muchacho, ya va a volver Pará que tengo que arreglar el asunto acá Escuchame, Toby, vos venís, mañana, directamente, vos ya estás Oh, gracias Perfecto Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos y me voy, adiós, aplausos, ruido, guapos Bueno, vamos, hasta allá Adiós Vamos Al barabundo, no me curramos ya ¿A qué vamos, bambina? ¿A qué vamos a hacer ahí? A que te bañas, Teni Vamos a mi apartamento de bañar Un jarrazo, pa, por gente Te voy a demostrar cómo va un Ferrari Oh, ese sería genial Y usted me va a petear No, digo, usted me va ahí, dictando ahí la movida No era por ahí No, me va enseñando, digo, porque yo no sé manejar Yo toqué como 40 veces, mira como dejé la charla, va a hacer como manejar Ey, y todo esto, y el Colorado? como va caballero que nunca ha visto mi vida porque me carga señorita yo sé caminar soy descalzo pero no soy pelotudo estoy descalzo pero no estoy dale pelotuda dale en este departamento de la pelotuda síguenos en tu moto y el ferradina que amarillo vamos a su inocencia quieres manejarlo su primera No, 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 no. Su primera... La hacen relar, la misma, no sé ni qué quieren hacer. Ah, ahí está. ¡Argüello! ¡Argüello! No puedo, ¿no? ¡Argüello! A ver, intenta. Se la pongo hasta el cuello, decía en la nota. Ahí te marqué. Y con signos de exclamación decía... ¡BOOM! A ver, eh... ¡Vagabundo! Se me olvida tu nombre. Uy, para que veo el motor del auto, más o menos. Mira, mira cómo sale, mira cómo sale. Uy, yo no veo cómo falta, amigo. Olvídate. ¿Cómo, por favor? ¡No! ¿Le pegué? Mira, con la C puedo ver... ...desde arriba... ...el auto, bambina. ¿Con la qué? Con el músculo C. Ah. Ah, se me escapó el músculo. Lo vio, pasa, que no fui a la escuela de Neyes. Está acá, ¿no? Es acá, ¿no? ¿Dónde lo dejó? Y acá está acá, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. A ver, bájate. ¡Apa, la papa! Usted anda a pata, señorita, ¿eh? Usted no vive en... ...como yo, en una caja de cartón, toda cagada. Usted tiene tremendo una casa, bambina. Opa. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Uy, le hice toc toc en los pechos a la señorita. Mil disculpas, bambina. Y la verdad que sí, ¿no? Medio peligroso. Estoy con dos policías... ...y un admin en una casa... ...que capaz que... ...me recontra-traicionan. Ni teléfono tengo, perdí todo. No, no me puede joder de ninguna manera, igual, amigo. ¿Qué, me escucha? Sí, sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Apa! Está apretadito el ascensor, ¿eh? ¡Ande voy! ¡Ande voy! Espera un segundo que suelta. Uy, voy a esconderme. Aquí no me verán. A ver... ...acá hay mucha gente de plata. Vive por acá, ¿eh, bambino? Capaz que... ...capaz que encuentre un buen postor, ¿eh? Un buen postor. Pa' que me dé... ...un poquito de ayudita. Ah, 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 ah. Espectacular. Ah, 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 ah. Espectacular. Ah, 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 ah. Alguien que colabora con acá usa, che. Espectacular. Ah, 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 ah. ¿Y ese cartel? No, esa es la cocina. Y... Tiene pinta de que acá hay mucha gente de plata, vio. Capaz que alguien me puede ayudar, bambina. Usted sabe. No, no, no. Esto es solo mío. Ah, está su cacho. Bueno, pero... Nunca diga nunca, decía... Decía Eminem, boé. Y... ¿Saya? Ah. Ah, se quedó en el ascensor, está subiendo. Ok. Argüello, el Eddy me dejó una nota para usted. ¿Cómo la uso? A ver. Me dijo que se la mande y se la deje en el suelo para que usted la pueda agarrar. Y ese que se... Me recuesta. Musculito barra, nota. A ver, permiso. Venga. Ah, me retroleaste, hijo de puta. ¿Por qué? ¿No fue un K? Ah. No tengo libreta, Rey. Eh... Pedile a la... ¿Cómo que no se tiene solo en la mano? Tiene una libreta, señorita, para prestarme que Eddy le dejó una nota, Arguello. Eh... Creo que no tengo. Dale. Por favor, loco. Una libreta, no más. No dos, ni tres. Una. Bué. 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 El astuto Johnson aquí le hice, eh. La del astuto Johnson. Bué. Señorita, ¿de qué puede trabajar usted para tener tremenda Cazzuccelli? Me gusta su Julieta Cazzuccelli, eh. Muy facheta. Soy... Seguridad privada. Seguridad privada. Apa la papa, ¿eh? Usted tiene pinta de que es una mujer de poca pulga, ¿me oyó? De poca pulga. No como usted, ¿no? Tiene varias, me parece. Yo tengo una banda, garrapata, ya están los míos... Coloreado McLean. Diría, edificio, que me dejó acá la nota. Me dijo al colorado, punto de Arguello, a ver si le coloré, tío. Colorado McLean. Claro. A ver, acá puedo dejarte la nota, a ver. A ver, a ver. Pero no recibí ningún golpe después de leer esta nota. Ay, me la cago. Que era extensa la nota que dejó. Y Eddie era todo un poeta. Usted sabe, todo un poeta era Eddie. Ahí está, creo que la dejé en el suelo, eh. Uy, no me puedo mover La concha de tu madre, Bob Esponja No la dejaste en el suelo Y tampoco me puedo mover Bueno, a suelo de vuelta A ver No, es que me parece que No puedo ni escribir La concha de tu madre No, no se me enrojecieron igual Que se que que Me trasladaron al hospital directamente Usted dice que pestañee, señorita Me vieron con Fustiviti en el hospital Me guardo un momento Me la conté que me robó No, querido derecho no, gente No, no, yo no, gracias Me va a venir hace un ratito Aunque me vendría bien, ¿eh? Después de la fiesta La de tu culo y esta, diría Eddie Acá anotado, me lo dejo Sí, la imagino Cuando el colorado diga fiesta, usted dígale esto Me dijo, y yo se lo estoy transmitiendo Yo soy un tipo de bien Perfecto El de tu culo y mi recto Dijo Eddie Tenía preparado una para eso también ¿Iba a dejar la nota en el piso o no? Quiero leer eso antes de pegarme una ducha Amigo, no me puedo ni mover La concha de tu madre Bueno, ahorbueso Vas y pez una ducha Ahí tiene la ducha Che, pegame una piña No sé, algo A ver El vagabundo no se iba a... No, no me muevo A bañar primero Bueno, reinicio, fue Demásalo, demásalo, demásalo Eso es por mentir Mentiroso de mierda Basura Hijo de puta Porque yo solo leí una nota que me dejaron Mentirosa Bueno, bueno, bueno Que se vale Che, tengo toda la vida yo, eh Toda la salud No, 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 no Papá, pero no me duele, eh No me estás viando oliendo señorita Estoy como Terminator El Terminator de los indigentes Pestale, pestale. Permiso, ah. Si. Concha de tu madre, amigo, no me leyó la nota, me cago el chiste, me cago el chiste. No te la puedo creer. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor, amo su inocencia. Hijo de puta, amigo, cómo me cae el ariso. Ay, qué flaca que tengo, amigo. Ay, boludo. Amigos, son las cinco y media de la mañana y somos diez mil cien personas. Estuvo rico, rico el rol de hoy, eh. Qué onda la gente, bacho, ¿le está cebando o no? Yo no me aburrido todavía, porque si me hubiese aburrido ya hubiese ido a la mierda. Pero qué onda, ¿qué dicen ustedes? ¿Piola o no? Lo leo. Amo su inocencia, amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Con un sonido, con un sonido, un sonido con un sonido. Amo su inocencia, amo sus materiales. Siempre camino flexing por la street. Aunque las miradas tienen mía. Ya me lo mueve, con swing. Para avisa, traemos un atún. Siempre camino pez sin burla, escrita Aunque estoy con la mitad, detenerme Y esta duerme tiene que sí con tus líneas Trac, el auricular, tengo el lápiz en la mano Y mierda pa' contar Deloeste, seguro de música No, amigo, alguien hizo un clip Que puso Edi Frisio O sea, fre-nion-cio La rompió, amigo, ni a mí se me ocurrió eso Edi Frisio La conté que no mando el toco y me voy El toco y me voy Fuiste más gordo que puso Edi Frisio No te lo puedo creer Fuiste más gordo que puso Edi Frisio Estuvo buena gordix Tienes talento para eso gordo Conectado Oh, es un día de video ¿Qué pasa, eh? Ahí está, señorita No me andaba el tocovoip El tocovoip Es una aplicación del celular Para descargar porno Y descarga mucho Y por eso le digo que no mandaba Lo saturé, señorita Lo saturé Entro, ¿no? Dios santo ¿Cuánto descargó? Eh, ¿usted ve brazers? Bueno Me bajé una foto del pelado Toma ya completo No me la contesta con cámara, amigo No, con cámara no Porque pasa de ser Edi A ser lit Y eso no me gusta No, no, mal Tómate el palo No te pienso llamar Qué linda voz, eh Colorado, hijo de puta Escribió Edi y puso eso recién Me escribió un texto Uy, para que callo a la Siri de mierda Esta que tengo en el iPhone Que no dispara de decir Uy, es un disconnector para tu canal No sabes cómo hacerlo Un paquete de sonidos Un desactivador Che, volví a la ciudad Pestañé y tengo una re llanta Para que me la saco Ahí está Bueno, ¿qué onda? Está bien, Sasha Me puedo bañar, señorita Señorita, me puedo bañar Se está bañando el cuello El que te la puso hasta el cuello ¡Pum! Decía la nota Ahora sí te puedo bañar Me puedo bañar, ok ¿Dónde mi herida me va? ¿La nota para cuándo? Y a ver si lo intento de nuevo Me voy a recontraboquear No, 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 no Pega un suelcito, cola Me intenta la nota Uy, tiene cambiador de ropa Sí A ver Me emociona un poquito la ducha cantando ¿Qué estabas cantando? La de Tusa Pero me cante las dos versiones ¿La de Tusa? Claro A ver, ¿y cómo dice la de Tusa? Está pensando No, no, no la voy a cantar No, no, no la voy a cantar No, no, no la voy a cantar Me gusta cantar en la ducha No, no Seis veces ¿Y canta bien? ¿Y si ya tuviste el privilegio de... ... escucharme? ¿Te lo perdiste? ¿A Maga que se baña? Es que me dio hambre Y vino a la cocina Y solo Se habría Echado Perfume Lamento No, no tendré más posibilidades De escucharlos, quizás ¿Y cómo estuvo la ciudad hoy? Ahí está, señorita Ah, mierda, que salió rápido Sí, sí Baño polaco Panza culo y sobaco No, ya me di cuenta Fue rápido, ¿no? Mierda Fue en la ducha express La que te la pone una vez por mes ¡Pum! Decía la nota ¿O le gusta la camisa que tiene? ¿Yo? Sí ¿Pero acá hay ropa? Y no sé Sí, pero no Sí, pero no Entonces, ¿qué me dices, señorita oficial? No me voy a vestir de tra... De tra... De travestido, ¿no? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Espentacular! ¡Ah, ah, 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 ah! Todo caso sería con ropa de mujer, pero bueno, dale, dejémosla pasar Sí, pero por ahí... No, no, pero digo travestido porque yo, porque yo voy a quedar como travestido, o sea, si me pongo ropa de mujer y soy hombre, voy a quedar como travestido, ¿eso qué se dice? Igual, igual ponerte ropa de mujer no le das un travestido Yo compré un chupín de mujer porque no había ninguno que me guste Olvídate, yo tengo una tangla roja que me está cortando la circulación del objeto No, 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 bueno Toda cagada, encima Eso no Ah, bueno La ropa... Pero... Ustedes lo dijeron Y... Ahí vengo ¿No te incomoda un poco la tanga? ¿No te divide un gudo del otro? Y... Lo que... Lo que me incomoda sería la caca Que está en la tanga Y no te bañaste, querido Ese lado de la tanga Sí, pero me puse la misma ropa, rey Lo voy a oler A ver si se baño, ¿ok? No Olele, olele... La tanga Pero no se lavo el pelo, ¿sí? ¿Con shampoo? Ni el pedo ¿Qué te pensabas? No me baño hace traño Y me quiere... No sé ni cómo se bañaba Yo me metí ahí Y me hice el pelotudo Y me tiré un poco de perfume Y salí ¿Por qué te pensabas que fui tan rápido? Ni el pedo me baño No se bañó entonces Tira, joda, joda, joda Pero su pelo huele mal No, si me tiré perfume, boluda Boludita Boludita de mierda Estúpida Hija de... Eh, me tiré, me tiré Pero ¿por qué? Tanta agresión Eh, un TikTok, ¿vio? Un TikTok ¿Hasas de TikTok? ¿Es TikTok qué? No, no sé lo que es TikTok Yo no ando con las redes sociales Vio Colorado Hijo de mil putas Uy, no, mil disculpas ¿Pero acabo de decir que es un TikTok? Dime TikTok, por favor Y por qué se llama así, estúpida TikTok Bueno, ¿y cómo sabe usted lo que es TikTok Si usted dijo que nunca había tenido teléfono Antes que Edi se lo diera? Pero, pero TikTok ¿Qué es? O sea, ¿qué es para usted TikTok? ¿Una aplicación? Para mí TikTok es un TikTok Pero luego viene el Tok ¿Y sabes cómo es la cosa? Primero el Tik, luego el Tok ¿Qué tal? No te bañaste No, no se bañó Me acabo de decir que se ha hecho algo ¿Cómo no me voy a bañar, pelotuda? ¿Cómo no me voy a bañar? Agarró, agarró uno de los perfumes Y se lo echó Las toallas están sequísimas Y pero no me sequé Salí todo fresquito Un calor Acabas de decir que no te bañaste Acabas de decir que no tocaste el agua Te pusiste perfume nada más Vale, bañé un poco Ya me bañé de la concha de tu madre Diría un hombre irrespetuoso ¿Te tiene que llorar los pelos? Pero me bañé, loco ¿Usted cómo sabe que no me bañé? Si vos estabas conmigo en bola ¿Eh? No, no ¿Viniste a decir que te pusiste perfume? ¿Pero vos te crees todo lo que te hizo un vagabundo borracho Cuando vas a la calle? No Por eso no le creo cuando me diste que se bañó Bueno, entonces si ahora voy de nuevo Y salgo, ¿usted me cree? Aunque no me haya bañado de nuevo Cuando vea las toallas mojadas Cuando te sienta a la hora limpio, ¿sí? Bueno, cerra el horto entonces Y con shampoo, por favor La besa en la cabeza Y crema en el juego Y así te aliza un poco ese quinchado que tenés arriba Pero bañarse es de chico Cheto, Rey Bambino A ver, tiene que... Caise, ¿y si lo bañamos nosotras? Uy, vamos, nos fuimos a le bañarse muchacho Una gana de bañarme Me dieron Vamos, vamos, muchacho Vamos bañarnos La cabeza, por lo menos El pelo Sí, sí, la cabeza Tengo todos los pelos redados Sí, tengo mates El pelo nomás Acompáñeme, bambina Acompáñeme Venga, venga, que sí Venga, que sí Eh, que le teme Señorita, que le teme Uy, alguien me está tocando la puerta No, no Ah, se hace la boluda, eh Mira que de esta no se escapa Jaja de puta Entra, entre, quítese la ropa Vaya que... Bueno, no se le quite Nada más Quédese en calzones, por favor Algo, yo me va a ayudar Ya que es... No, yo miro de negro, gracias Sí, no, no, por favor Se baja la bragueta No, que no tengo guantes Eh, búscame el cloro, por favor ¿El cloro? ¿Lo vas a matar? Por favor, búscame el cloro Está todo negro ¿Cómo le llamato? Curavichero le ponemos Si quieres ¿No viste la mugre que tiene en el cuerpo? Vos lavaré la cabeza y dejalo que se enjuague Que el champú le juegue la mugre Dale, vení, 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 bebé Pero vos también te tenés que sacar la ropa, nena, eh No me voy a sacar nada Nada más le voy a ayudar con el pelo Ok, pero usted me frota los huevos No, ¿de qué hablan? Agaché la cabeza Agaché la cabeza Entra La tengo tocándome la pera la cabeza Entra, entre Abre la voz Pero sacate los auriculares Sacate la... Ayúdame, Margot No, no, no Tengo problemas con mi cuerpo Yo no quiero que me vean el cuerpo No te vamos a ver el cuerpo, ¿no? Está bien, está bien, está bien Entonces eso sí, eso te lo acepto, Rey Ok, va a abrir el agua izquierda Para el caliente, supongo O la derecha, no sé, fíjese No, no, la izquierda la caliente La derecha la fría Abrí toda la izquierda Y la mitad de la derecha No, te va a quemar, eh Pero lo veo, lo veo Ahora va a buscar algo Que se dé más shampoo Che, mira, me estoy bañando con tu germe Un pelado, te encabió Ah, 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 ah Solo la sudo Nah, re... Por favor, cariño Recorta mambo, gato Recorta mambo No, no, la conté Solo la sudo, tranquilo La conté que llegó el cortamambo Johnson Oh, la concha de tu madre Cariño, quítate el reloj Que no se dañe Salí, gato Salí, que yo quería ir con la guacha Salí, que quería ir con la guacha No, eso te ayudo, eso te ayudo Vení, que te ayudo a bañarte Está bien, está bien Uy, se me cayó el jabón Se me cayó el jabón Está bien, querido, está bien Si no puedes vencerlos, únete Cariño, ayúdalo a bañarse, por favor ¿Y le estoy flotando la cola con mi cola? Es verdad, ¿qué? ¿Estás mal, loco? ¿Estás mal? No, no, andá por allá Andá por allá Andá por allá No, un nene Que se sume Que se sume No vayas a vomitar de vuelta, ¿eh? Eh, vengan a bañarse todos Vengan a bañarse todos Que todos tienen bastante dolor achivo, ¿eh? Vengan todos bañarse Que se sume Que se sume Yo ya me bañan Que se sume Que se sume Que se sume Más que nada, el nene, ¿no? No, el colorado, no Todo menos el colorado Me va a dar una mala suerte Lo tígan, lo tígan, lo tígan Mándalo pa'l fondo, mandalo pa'l fondo, mandalo pa'l fondo, dale No me la conté que esto se tornó un poco raro, vámonos Che Te doy 50 pesos, flaca 50 pesos, flaca ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ayúdame Ayúdame a bañarlo de ese lado Uy, era pa'l otro lado No, ni se te ocurra No, argüello, ahí está Oficial y cargo, hijo de puta Abullando de un vagabundo No, no Listo, listo No, no Listo 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 ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué no agarraste nada? Está jodido Uno, uno tiró Listo Arguello Listo 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 Siempre está con la mala leche En la concha de mi madre Se te sacaron una foto abusando de mí al oficial Arguello Me trae un malo recuerdo de eso ¿Alguna ropa para lavar? Toda La concha de mi madre Ya le dije que tengo una tanga cagada puesta Si quieres acabarle las fotos, pagame Pagame, pagame, pagame Ya me quieren hacer un antiópico A veces allá me pasan la foto por su nombre Sí, pero... Bueno, a ver, pagame, pagame, pagame me van a contratar de antes y yo soy mecánico señorita y que puede contratar sin perder el empleo en su certificado para tener arma y quiero que me borren mis antecedentes y los dedos que tenía pintas de ser un tipo muy bueno para que estúpida voy regresión para qué para qué me mueve toda la nube con la taca cagada no no eso sería terrible usted piensa que mi vida vale algo señorita vivo en una caja de una camioneta hecha prefiero morir en manos de una señorita hermosa que morir en manos de el frío de las calles y creen que iba a decir si van a matar a alguien al vagabundo no me gusta no me gusta pasarlo en celular aquí algo así que lo veremos a la raga en mi cuenta yo perdí mucho o sea mirá te cuento de gaste 100.000 en un auto no anda el coquito repito no no te lo avise para que no me lo haga pelotudo señorita porque me golpeó con una llave usted la vio era un chiste era un chiste ¿Qué está pasando? No, 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 no. La alfombra, querido. ¿Cuánto? ¿Nombra de cuenta? ¿Cuánto? Ay, amigo, me cago. ¿Cómo le da ese tío, amigo? Soy malo de mierda. Amigo, soy muy malo. No, la gorra. Llegó la gorra. La gorra está acá. Sí, a ver, pasame el celuete para verificar. Eh, Arguezo, o sea, ya llegó un policía y puede abrir la puerta, eh, porque alguien disparó acá adentro. Loquito por ti, loco, loco. ¿Qué es esto, cinco dólares? Loquito por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loquito por ti, loco, loquito por ti, por ti, por ti, por ti. ¿Querés ir a la de? No, no, no. Que bien renuncia, en Twitter. En Twitter. En Twitter. En Twitter. ¿Entonces? ¿Las posté o...? Ok, ya está. Cariño, te paso las fotos por el pletudo. A ver, préndelo. Dale, dale. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Re indignada la gorra. Apa la papa, ¿qué me pasó, eh? La concha de la madre del pelado, es lo único que recuerdo. Esa jugosa y deliciosa concha aplastada por mi pie. ¿Por qué aplastada? Por mi pie. No me cante terminar con el lado de la concha. Ahí está. ¿Qué pasó? Señorita, ¿cómo pongo de vuelta la canción de Vidal en TV? ¿De quién? ¿De qué? De Viral. Quiero ponerla de comer Vidal, vestir Vidal, Vidal, Vidal. ¿Cómo da poco de vuelta porque está con usted? Le gusta a Chao. Le gusta a Chao. Che, ¿y yo qué recibo? La concha de tu madre estaban abusando de mí y se aprovechan ustedes dos nomás. Yo también quiero tener un amigo que tiene un amigo, que conoce a un amigo que no quiere que tenga antecedentes. Después me la pasaría. Me la pasá, Calvo. Me la pasá, a la foto. Sí, sí, activá tu Bluetooth. ¿Viste? No sabe cómo activar eso. ¿Qué te pensás que soy pelotudo yo? Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Se van retirando. Ya tengo sueño. ¿No se están escuchando de tu casa? Claro. Sí, exactamente. ¿Puedes llevar la sede? ¿Puedes llevar la sede? Eh, no. Está mal. Pero si querés, te podés llevar... Esta. ¿Qué haces señora? Report. Ahí está. Dios mío. Estamos viejas. Ah, bueno. Uh, y esto me van a servir para cuando le devuelva el celular a Lady, eh. A mí también. Creo que nos va a servir a todos esa foto. No, no. Pero ¿cómo me da tiempo? ¿Me puedo girar? Agüesto, te tenemos agarrado de los huevos. Oh, este disco de Hannah Montana. Che, ¿qué hacemos acá muchachos? Dale que Eddy me mandó un mensaje que quiere volver a hacer las paces, eh. Bueno, está bien. A mí me mandó un mensaje Paquito que dice que quiere que le borren los antecedentes. Jajaja. A mí me mandó... Ah, yo no tengo teléfono. Bueno, me voy despidiendo muchachos, eh. Hasta luego. Hasta luego. Ahora... Capaz que no nos volvamos a ver hasta que Eddy se mande otra cagada, eh. Así que... Ok. Un placer señorita. Me gustaron mucho sus pechos señorita. Eso quería decir. No. Jajaja. Adiós. Oh no. Y cariño, vas a permitir que digan esas cosas en tu cara. Jajajaja. Y delante un pecho. Y delante un pecho. George... John, se puede ir. ¿Cómo me voy? Uy, cómo me voy. ... Amo su inocencia. Y del N. Amo sus errores. Soy su primer novio. Su primer amor. Me re-roba el auto a la guacho. Olvidate que soy mecánico. Forzar puerta, mirá. Olvidate, ¿qué te pensás? ¿Que no sirve ser mecánico, amigo? Puedo robar lo que quiera a la hora que quiera, cuando quiera. Olvidate, mirá. No. ¿Por qué no me deja entrar, compa? Si no estoy forzando la puerta. Dale, compa, dejame robarlo. Ahí está. Olvidate, compañero, que es la primera vez que uso eso. Es muy bueno. Ahora, Piketty. Olvidate. Olvidate. Olvidate que la hice redondita, Rey. Mirá el vagabundo más pegado de la ciudad. El vagabundo más pegado de la ciudad, caballero. En la puerta de su casa. Garrafa social con 10 kilos. A 12 pesos, señora. Hoy, en la puerta de su casa. Olvidate, pelotudo. ¿Qué te pensás? Que el vagabundo McLean se caga a las patas. Se repara de mano el vagabundo McLean. Ofitosar. ¿Cuál era? El que tenía. Ocho. Urbano. No, este no era. No, mirá. El pelo me queda como... No, se me cambió el pelo. Olvidate que tal... No, y el auto. Ah, me cagué todo. Era el... Este, este. No, el 7 no era. Creo. Igual ya me olvidé cuál era mi ropa de Edi normal. Ah, no. La del 7 creo que era el del tragedia. Pero estoy más facho con los guantuskis, Rey. Uy, bueno, tengo los guantes mal ahí. Ahora que quiero ver algo. Una última Kozama. Una última Kozama Bin Laden. Fue sin querer. Este re... Está re haciendo metagaming. Este amigo, me siguió como 25 veces. No voy a seguir el juego. ¿Qué iba a hacer yo, amigo? Me olvidé, amigo. La concha de tu hermana. Ah, acá la peluquería de acá a la venta. Amigo, ahora sí, soy muy facha. Ahora me saco todo. ¿Cuál era el color de pelo que tenía? Era un... Color primario... Violeta. Perfecto. Ahora... Facial Hire. Era esto. Perfecto. Olvídate que soy el fachita McClane. Heredero de la familia de la facha. Y ahora... Voy esquivando. Vamos a hacer mi bicicleta. Voy a casa de mi mamá. Vamos a buscar mi hierba. Porque tiene ese fachito rico. Que cuando lo fumó. Me comien chino. Uy, mi camioneta. A ver si tiene nafta. Uy, la voy a guardar de casa. Se me fue Rari. ¿Quién es? ¿Qué haces, capo? ¿Qué haces, Graf? ¿Todo bien? ¿Todo bien, loco? ¿Qué haces, capo? ¿Todo trancas? Sí, sí. ¿Todo trancas vos? Oh, tenés bandada. Eso no me cabe. La gente comandando. Disculpa, capo. Muy bien. Tranquilo, viejo. Un buho, eh. No, nos vemos, loco. No, capo. Ni la nave. ¡Abriste, pelotuda de mierda! ¡Te quiero guardar, che! Pues, se me erripigó la voz del pelotudo ese, amigo. Dale, pelotuda, dale. Voy a tener que usar mis poderes mecanicísmicos. Amigo, qué bueno esto de forzar puertas. Ahí está, pero antes voy a hacer una cosa maravillosa. A este truco lo llamo... No, me bloqueó el auto. ¿Qué se piensa que me lo va a bloquear a mí? Amigo, qué buen superpoder de robo este, amigo. Concha de tu madre. Listo. Me bajo. No, no. Ahí está. Rayo confiscador. Olvidaste, puta. ¿Qué te pensaste? Tiro resentido todavía. Rayo confiscador y anda a la mierda. Uy, pará, amigo, no me anda. No, soy un pelotudo, amigo, no me anda. Che, amigo, me parece como si no fuera mía. ¿No te la puedo creer? Amigo, sí es mío esto. ¿Tengo que robar mi propio auto? No, no tiene nafta encima. O sea que confisqué mi única salida laboral. La concha de tu madre, amigo. Bueno. Me gusta, me gusta el arte. Me gusta el arte. Todo tipo de arte. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, viejo. Tú tienes que hacerte cuenta como que no hay nada cerca, ¿sabes? ¿Viste el argüello? Me gusta. Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Eh... Vos, te hay una regla que dice que eso no se puede hacer, amigo. No me la conté. O sea, en la vida real. Si esto es vida real, si hay un mecánico y sale a hacerlo y lo quiere hacer porque es un chorrito en su doble vida, lo puede hacer. Igual ahora se lo devuelvo, Rey. Tú tranquilo, yo nervioso. Uh, va el auto de Arguellito. Arguellito, dimentú. Ah, igual lo tenía acá nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué ha? Eh, tranquilo, no te voy a secuestrar. Me hiciste cagar de miedo la concha de tu madre. Me cague loco la concha. Hijo de puta, me cague todo, culiado. Y si sos tremendo cagón, Rey, si sos tremendo cagón. Ah, mareaje, boludo. ¿Cómo vos, culiado? Eh, ¿estaban por no valorar su vida o me parece a mí? Oye, boludo, ¿qué pasa con tu remera, boludo? No me la conté que tengo la de Dogus, amigo. Sí, tené la de Dogus. No te la puedo creer. La concha de la puta madre. Ahí está, bien ahí. Ahora sí, te veo todos los pectorales. Es que son los guantes, amigo, tipo. Yo me veo los guantes re fachas, ¿entendés? Uh, no me deja entrar a este auto. ¿Será que me lo acabo de robar? Puede ser, eh. ¿Alguien me lleva al garaje, muchacho? ¿Y si acá estás? Acá tenés uno, boludo. Este de Arguello, ¿no? Pero acá tenés un garaje, boludo. ¿Qué? ¿Este de Arguello? ¿Qué cosa? El auto. Sí, el hombro, este sí. Bueno, ya no hay más de nadie. ¿Qué? ¿Alguien vio algo acá? Yo no vi nada. Ah, letra roja. Me saltaron. ¿Eso no vi nada? ¿Alguien vio desaparecer mágicamente una Ferrari? Porque yo no. Yo no la vi. No, a mí me dieron letra roja y no vi nada. Ah, no, no sé si es, eh. ¿Quién? Escucho una voz, pero me parece que no es. ¿Qué pasa, muchacho? ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? A un puto, que mecánico. Ah, conozco muchos mecánicos y muy pocos putos. ¿Está con Paquito vas allá? Sí, sí, lo estoy buscando. Y estoy buscando mi Ferrari porque me lo robaron. No, ¿quién fue el hijo de puta? ¿Quién fue el pelotudo? ¿Quién fue el hijo de mil putas? ¿Cómo era? ¿Cómo era, flaca? Decime que yo soy el justiciero. Pero no lo conozco. Igualmente creo que es un malabundo. Sácatelo a la banda, pero si puedo hablar con alguien. ¿Quién pedo? ¿Qué te pensás? ¿Que soy Gil? No. No, no, no. No, no, no. Vendí el autito que me compré con lo que vendí. Claro, capo. ¿Y vos qué perdiste? Te veo como buscando algo, como medio desorientado. ¿Perdiste algo también? ¿No me estabas preguntando que quién fue? No, por eso. Usted, dígame, yo por la mínima suma de un millón de dólares puedo encontrar al asesino. Fue un vagabundo. Cuando encuentre el vagabundo le dice un millón de dólares. ¿El vagabundo? ¿Qué fue un vagabundo? Sí, sí. Ah, pero no... ¿Usted qué trabaja, señorita? Las cámaras de seguridad del edificio me mostraron... No, no, ya sé, pero ¿de qué trabaja usted? O sea, ¿por qué es así con el vagabundo? O sea, ¿usted no piensa en la gente que tiene menos? No, se queja por un Ferrari y usted tiene cara de tener millones de dólares. El sujeto se ve que no tenía ni para comer, loco. Capaz que vendió el Ferrari para comprarse los pañales a la nena. Igual no puede ser eso. Eso es un delito, robar. Es verdad, es verdad. No, no lo justifico. Yo jamás robaría. Esta bandana es por pura facha. No le queda tapir igual, ¿eh? Cerrar el orto me queda re piola. Bueno, nos vemos, muchachos, ¿eh? Cuídense. No, 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 loquito, loco. Y recuerden, nunca roben. Por ahí no es de loquito. Uy, se me cayó la ganzúa, rey. Se salvaron. No. No, la viserita. La viserita, la viserita. La viserita. No, no, no. Joda, joda, de juguete, de juguete, tranquilo. Somos todo amigo, joda. Mirálo a los otros. Bueno, muchachos, voy a proceder a irme al garage central. ¿Alguien me lleva? ¿Me cargas vos? No, no, mejor no. No confío en esta señorita. ¿Por qué no? No me deja, no me deja, amigo, recuperarlo acá. Recuperáse, amigo. Ven, te llevamos. No, no, no. Gracias, gracias. Le agradezco, señorita. Le agradezco. Tiene pinta sospechosa. No sé. ¿Cómo andas, señor que nunca había visto en mi vida? ¿Por casualidad tendría una ganzúa para prestarme? Señor que nunca había visto en mi vida, ¿tendría una ganzúa para prestarme? Bueno, vení, y vos, que te llego. Uh, piola. Ustedes sí. En ustedes confío, reyes de las olas. Ídolos de los niños recién nacidos. A ver si lo vamos moviendo, loco. No. No se escucharía nadie, dice Max Power. Mala. Uh, voy a cambiar el título. Casi lo amo, me dijo. ¿Usted estará declarando su amor frente a mí, caballero? Negativo, señor negativo. Está bien, está bien. Porque yo lo amo a usted. Aquí estamos. Eh, serían cuatrocientos. ¡Ja, ja! ¡Ratón! Serían cuatrocientos, loco. Loquito, serían cuatrocientos, te estoy diciendo. Regarca este amigo, quiere cobrar el Uber. Me quiere cobrar el Uber. Pero chupame la Happy Ray, pensé que era de buena letra. Jamás me robarán cuatrocientos dólares honestos, amigo suyo. Che, ¿qué iba a hacer yo? A la Drogshops, ¿no? Cae la tarde. Y yo me debo. 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 ¿Por qué va a dar a la chini, amigo? Uy, es verdad, me tengo que sacar la bandada. Lo que pasa es que nadie nos quiere. No sean boludos, amigos, es un juego. ¿Cómo van a decirte corneos, pelotudos? Si la están perdiendo por eso, son tremendos vivos. Cae la tarde, yo pateo hacia la villa con mi gente, con mi pipi. Me depositó 40 dólares, literalmente. Opa, ¿cómo anda la gente? ¿Qué anda papi? Quiero comprobarlo. ¿Por qué tomo cartón de los indigentes? Si no, yo aguanto mucho. Noventa y seis. Oh, ¿por qué no se puso? Noventa y seis. Yo si fuera Bobby también lo haría. ¿Le rasga un tiro o sea no más? Sí, yo opinaría que sí lo del tiro, eh. Nos vemos muchachos. Chao, bueno. Se remetía, ahí nos va. Cae la tarde, yo pateo hacia la piso con mi gente, con mi pipi. Ah, a mí una banda de mensajes. ¿Quién es este? El Celu y tenía unas ricas, ricas fotos tuyas. Ya me las pasé a la comp. Por la duda, ¿viste? Porque mirá si después me rolea y me dice... ¿Dónde andas, Rey? Ya recupere mi Celu. Olvidate. Me meto una onda de mensajes, ¿qué? Ah, todo de mecánico son. Ché, ¿Norteño y Paquito? No sé, boludo, lo estoy llamando pero no... cosa. Estaba conmigo. Queda un poquito de Metagami, ¿es lo mío o qué? A ver. Al tomar el ejemplo, ah. Sí, sí, sí. Bueno, igual tomo los dos acá, boludo. No sé. Uh, olvidate que está re nuna el Paquito, eh. Según mi inteligencia sobrehumana que me permite ver entes con los que ya había conocido... ...sobre cinco segundos en mi cabeza... ...creando una historia de lo que podría ser real. Ah, ya sabré, boludo. Se la re reucae, chabón, para que parezca real. ...cae la tarde, y yo pateo... ...hacia la... Mío, que buena moto es esta, muy buena moto ¿Qué querés, atrás? ¿Por dónde? Sí, por eso te puedo preguntar, te puedo... Puedo entrar, por entrar No sé, pero... Me dio 400 pesos ¿Yo? Sí ¿Yo? ¿Estás seguro que yo? Yo llegué recién Puede ser, puede ser Ahí se respió la... ¡Ah! Tenía más... Puede ser Ah, ok, ok Yo siempre pago lo que debo, ¿vio? Yo soy un tipo honorable ¡Oh, otra vez, este hijo de puta! ¿Yo? ¡Ah, ¿qué haces? Yo soy el, compañero Yo soy el violín ¿Todo piola? Todo bien Che, me dijeron que hubo una secuencia ahí con el vago que le mandé a hablar Sí, a uno que le dejaste tu teléfono, que cayó con nota A contar lo que había pasado Linda foto tuya violándolo, ¿eh? No, no, yo no violo a nadie Está bien, está bien Nos veremos en la corte ¿Qué carajo pasó con Sasha, boludo? ¿Qué hiciste? Y... ¿No te lo explicó el vago que había mandado? Me dijo que fue muy claro Sí, sí, pero quiero... Quiero escuchar tu punto de vista ¿Por qué carajo la quisiste, culiada? ¿Qué hiciste? Compa, la cosa fue así La guacha estaba dolida porque Paquito No, pará Te voy a contar la historia, ¿no? Vos que sos un policía de confianza Y sé que no me vas a mandar frente Yo me la quería llevar a la guacha Y pedir rescate con Paquito, ¿viste? Para desaburrirme un poco Vos sabés, cuando estoy aburrido hago cosas malas Y la guacha... Lo llamé a Paquito y me dijo La guacha me chupa un huevo Listo Entonces me la reculeo, le dije ¿Sabés qué me dijo? Ah, sí, bueno, yo estoy con la china Tu chica acá me está haciendo tremendo peterete Me dijo, olvídate En la que le digo eso a la chiquilla de él Se puso re celosa Y lo quiso engañar conmigo Y se apretó para el fuleteo Y para que le dé con mi martillo de carne en la frente ¿Entiendes? Entiendo Y cuando estábamos yendo a vengarnos Lo llamó a usted Diciéndole cualquier barbaridad Sobre mi persona amable y honesta Y ahí usted me empezó a seguir Y la tuve que matar por traición Ademayar, quiero decir, ¿no? Por traición ¿Cómo me va a traicionar de esa manera? Jugó con... Ya no le creo ni una palabra a esa mujer suela Hija de puta Entiendo, entiendo Pero con usted todo piola ¿Por qué no le contás... Todo lo que dijo ella sobre el muchacho Enfrente de ella? Para que le quede claro ¿Qué muchacho? Eso es lo que dijo ella de Paquito, boludo Contale, ¿eh? Para que le quede claro ¿Por qué no se acuerda? Y... La puedo decir, pero... Me parece que solamente eso Me dijo el vagabundo Que lo puedo decir Si ella llega a hacer un acto brusco conmigo Mientras esté todo piol Y como que no pasó nada Por mí está todo bien No, no, pero el problema Es que ella no sabe ¿Qué carajo pasó? Y vos solo que sabe Y a mí no me cree ¿Cómo que no sabe? El vagabundo le explicó todo Me dijo ¿Qué, me mintió? Sí, sí, le explicó Pero bueno Para que termine de sellarse Yo le digo Tranquilo ¿Dónde están? Dejame pasar Decirle al pelado Hijo de fruta Ahí le digo Ahí le toco de vuelta a la puerta Está remodelando la casa ¿Te gusta la motora, eh? Mirá, mirá la motora ¿Cuál? Te invito para esta hora Esta, mirá Está buena, está buena Dale Es una posición, escape Tan alto, ¿no? Sí, para ser bien fantasma Vivo que yo soy medio fantasma, caballero Sí, sí Mientras más fantasma Menos detecta la policía Me dijeron ¿Puede ser? Fantasma Sí, sí, tan lindo Fantasma, conozco más de uno Dicen por ahí No sé si escuchaste la canción La verdad que no Así que te corte el mambo Dale, amigo ¿Qué onda este pelado Hijo de remil, puta? ¿Cómo le... Ah, no me pegues a mí? Si le pego un tiro a la cerradura Por rojo ¿Tiene que abrir o no? Bu, eh No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por flow Por flow Por el flow De mi mano disparándola ¿Entendés? La agarro de lado Yo a la pistola Como un gánster Como los bad boys Bad boys, bad boys ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Están remerando la casa Están tocando Y adentro No sé qué están haciendo Fume, fume, fume Fumeteo Pelicule Abrí la concha de tu madre Che, arwello Después tengo que hablar Algo con vos, eh A solas Bueno Cuando quieras Uh, justo me invitaron, eh Vamos para adentro Real G forever Real G forever G G R G forever Forever, 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 forever ¿Cómo que no? No veo las paredes Upa ¿Qué onda esta sala de tortura, rey? No, no veo nada No, no, no es una sala Eh, señorita Sasha No, 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 tampoco ¿Cómo estás, señorita Sasha? ¿Cómo estás, señorita Sasha? ¿Hace tanto tiempo? Muy bien, ya está Todo bien Mil disculpas por el asesinato Cometido en 1971 Frente a un oficial de policía Mientras usted quería traicionar a mi persona Pero bueno, no pasó Es que no recuerdo que pasó algo Yo me comento que me neutralizó No, me re empatillé, disculpá No pude decir nada Pero lo que quiero decir es que no pasó nada Lo que pasó es que yo te encontré a vos desmayada Y por lo visto Dicen que este señor fue el que te desmayó Yo quise enfrentarlo Y decirle, oye, con mi amiga no Con mi amiga no, le quise decir yo Y ahí nos dimos unos ricos puños limpios Pero él me dio un puño tan fuerte Que me sacó de la ciudad, ¿entendés? Y me dijo, si vos volvés Mato al vagabundo ¿Él? ¿El colorado hijo de puta? El mismísimo Que parece buena gente Pero en realidad es tremendo lambebicho Eso es lo que pasó, señorita Me parece que ni yo ni el vagabundo Dijo lo mismo, ¿eh? Y el vagabundo tenía todo anotado Y se lo viste vos Sí, pero... El vagabundo a veces desvaría un poco con las notas, ¿viste? Vos le vas a querer un borracho Ajá, mirá ¿Sabes leer? No, no sabes ni leer Imaginate Puede ser que... Bueno, me dio bastante bien, ¿eh? Me dio bastante bien y contó todo Puede ser que tenga mucho poder de interpretación el vagabundo Y capaz que se metió ahí, pero no sé Eso es lo que yo recuerdo Igual, no importa lo que pasó, ¿ok? Está bien ¿Nos besamos? ¿Para cerrar acá el trato? Como que estuviera todo bien No, no No, no No, no No, no Yo creo que es la mejor manera de cerrar el trato, ¿eh? Oh, no, Paquito Oh, no, Paquito ¿Vos qué decís? Eh, así Yo, todas mis amistades las he hecho así Se llama amistad con uno de lengua ¿Qué le parece, señora? El rocio de lengua termina de sellar la amistad Señorita O sea que tú los negocios con Mía los cerrastes besándote con ella, cariño Todavía no cerramos el negocio ¿Y los otros que has tenido con ella? Eh, no, con Mía todavía no cerramos ninguno Pero con el chino cada tanto me mete la verga en el culo Pero tampoco cerramos negocio con el chino ¿Qué le parece, señorita? ¡Upa! ¡Upa, upa, 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 ¿eh? Esto no es como yo ¡Upa, upa, upa! Olvídate que te reloquí el agua ¡Chá! ¡Te reloquí el agua Enfresad tuyo! ¡Opa! ¡Ojo! ¡Ay, malos, faca! No, fuck, no, fuck La mejor parte, amigo Psst, asqueraza No me vuelves a atacar La suma acá nomás, mirá que yo no tengo vergüenza, señorita A ver, dadón, dadón No, 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 bueno Oh, no, no, no Todo son en el pecho, olvidate Olvidate Se tiene que acostar en el piso Acotate en el piso, acotate en el piso Acotate en el piso, acotate en el piso Esto es honor, esto es honor Los dados me mienten, puta Dale, dale Los dados son los dados Los dados son los dados Los dados me mienten, dale Musculito barra le caga en el pecho, ¿no? No, 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 no ¿Cómo hago? ¿Cómo era el del conejito? No, yo quería ayudar ¿Cómo era el del conejito? ¿El conejito cómo era? ¿Alguien sabe el del conejito? Ay, no Uy, no Amor, no, no Amor, no, no, no Ven, ven, argüello Vengase, vengase, argüello Vengase ¿Ya sabés que estás chupando culo? Recibiendo el cago de un pelado y un negro Pasamela por mi estudo después pelado, ¿eh? ¿Qué tal me sirve? Ahí la tenemos, ya tengo el retruco para mi foto Uuuu, paa Torito, excelente Ya, el solete Que le eché a su propia novia Caballero, Eddy Usted está sin bandana Y le acaban de tomar una foto Estaba de espalda Estaba de espalda Estaba de espalda ¿Todos concuerdan con que estaba de espalda? Sí, sí Uuuu, la tengo difícil a esta Y yo mucho le ayudo, ¿qué digamos? Con mi suerte Y si es un colorado, ¿usted cuándo va a ganar? ¡No va! ¡No va! Pelado Pelado Pelado, comete la caca que le eché en el pecho a tu chica ya Comete la caca Comete la caca Los dados han hablado Los dados han hablado, ¿eh? Los dados han hablado Te tenés que comer la caca que le hice en el pecho a tu germo Y pero si yo no tiré ningún dado No, pero con ella estábamos jugando ¿Y qué tengo que ver yo? Bueno, dale Te juego a vos, te juego a vos, dale Te juego a vos Van acá, van acá que estoy poniendo un reloj, van acá, ¿eh? El que pierde se come la caca Dale el truco, esa es la primera Dale el truco, miráte, los dados no mienten, rey Dale que la guacha está re preparada Pero yo saqué flor No entiendo Flor de poronga, sacate vos No, no, tenés que comer la caca que tiene en el pecho Dale, dale Dale, dale Dale Uno, dos, tres ¡Toma! A casa, pelado, come caca Dale, pelado, come caca Comele toda la caca a la Germoshima Bueno Listo, listo Acá tenemos el pelado comiéndole la caca Olvidate que esta info me sirve Oh no, arguello ¿Te salvé la carrera o no, arguello? Listo Pase lo que pase, ya está ahí arriba No, igual no puedo apuntar acá adentro porque estoy editando la casa Listo Listo Me debe la vida, arguello Ah, así que Eddy es amigo de la policía No, no, amigo de arguello Eddy, eres amigo de la policía, es amigo de arguello Y vos sos el novio de la policía Y encima, ¿qué hace? Si yo soy amigo de la policía, ¿por qué lo invitaste vos? Lo están corriendo y no le dejan poner el reloj Listo, se mueve para todos lados Cárgalo, cárgalo, cárgalo No, no, pobre Ey, arguello Después de lo que te hice, los antecedentes Me lo tenés que borrar en un abrir y cerrar de orto, ¿o no? O sea Eres informarte de la policía No, o sea que vos Pará, pará, pará No Yo te ayudo Miré ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, el mensaje se envió porque se lo mandé a su celular Tranqui, arguello Le avisaría a todos Esto se define acá Quiero ver a los dos Pará, pará que estoy haciendo mi contraataque Banker Le roga Por un FT A Joe Cabrera No, me la conté que no me la aceptó Comando no válido Andate a la concha de tu madre Escribí una banda Pero fíjate bien Pero volvé para atrás Y ya musculito flechita para arriba Volvé todo lo acomodante Mirá, a cero Abrí musculito T Musculito flechita para arriba Y tenés todo Y acomodalo que quedó mal Uy, no, pará Pero no puedo acomodarlo Porque puse mal el barra 2 ¿Qué? ¿Querés resolver el enigma número uno de la humanidad? Del cual, sí, sí, vamos Hacerlo Vengan Sale coger Uy, sale coger Pará, pará ¿Qué dijiste, Sasha? Uuuh, pa Es un viaje largo Uuuh, pa Sale coger, me dijo Me dijo si sale coger Uuuh, pa Uuuh, pa, me dijo si sale coger Uuuh, pa, me dijo No fue tan norteño, ¿no? Yo immer tan norteño Uuuh, pa Uuuh, pa Uuuuh, pa Prá Cuidate que soy un ganador, eh, y pensar que antes las guachas me rechazaban, mira ahora, soy el ídolo de la guacha, el líder. Ni una guacha se resista a mis encantos, rey. No, ¿dónde fueron? No... Concha de tu madre, ¿dónde fueron? ¿Qué pasa, Ofi? Mira, dime, Ryan. Se me duele un poco la mano para manejar, eh. No, 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 no. ¡Ohhh! ¡Opa la popa, compañero! ¡Ohhh la concha! No, me morí, me morí. No te la puedo creer que me morí No me la contés que me morí Compañero, no te la puedo creer Barra ticket Me morí En un choque Super random Me revivís Sarreí No me la conté No me la conté No me la conté que me morí Amigo No, el bug bueno está encima Lo va a tener que leer otro admin Oficial Oficial No, amigo No me la conté Es que este es el final del edificio Si, ya sé que me pasaron hoy Pero estoy muerto, ya estoy caminando porque hay un bug Pero estoy muerto La concha de la lora What the fuck tengo en ser una mano muerto Dale, loco, dale Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire A ver Esto lo voy a intentar Barra Eso ya No me la conté que no me sale Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ver si viene la policía De esta manera De esta manera Esto no lo practiquen en su casa, niños Test No me la conté que sacaron el hombre bomba No te la puedo creer ¿Dónde está la meca, gente? ¿Cómo llamo un MS? La concha de nada La concha bien de tu madre No te la puedo creer Acabo de morir al agua Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Por el aire Y ahora ve si puedo Amigo, no te la puedo creer Boludo, qué bronca Esa forma de morir, amigo ¿Dónde mierda estaba el mecánico? ¿Se acuerdan? Bueno, no puedo disparar, amigo Estoy muerto La concha de tu madre, amigo No te la puedo creer ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame! ¡Uy, me escucho, me escucho! ¡Me escucho! ¡Ayúdame, Crabá, ayúdame, por favor, loco! ¡Ayúdame, Crabá! ¿Quién es? ¿El Norteño? Estoy muerto amigo ¿Cómo que muerto? Yo que iba a morir Rey Y porque está aburrido Rey Mil disculpas Deje la motora encima La concha de tu hermano ¿Qué onda? ¿Qué pinta? Y ahora ir a... ...Coso, a que... ¿Pero qué? ¿A dónde estaban yendo ustedes? Buscándote a vos, boludo Ah, Metagaming Report No, no, estábamos buscando literal Tenimos 30.000 millones de vueltas hasta encontrarse Que concha la loris Aparte te quejás, Ceci Le hicimos recién con un vaquito Que te hace el pelotudo ¡Mía, entregá la cola! ¡Ey! ¿Sos vos? ¡No! Están tan complicadas, eh Estabas caminando por aquí ¿Qué estás saliendo? Jueve que estás mía No, tuya no es Es de ella misma Su cuerpo es su temple No, no es tuya, es mía ¿Estás? ¿Todo bien? Hola, mía ¿Cómo estás todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Te seguís comiendo un pecaz? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía aquí, boludo? Hay médicos, hay médicos ¿Qué pasa? Pará, pará, pará No, boludeces Pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 Es que ya son las siete, amigo A las siete ya podés hacer antirror ¡Bue! Pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 qué bonito en grupo no claro todo junto cuando voy a poder ganar lo que perdí si se pierde o si se gana yo pierdo, pierdo y pierdo yo tengo buena suerte las dos encima me tocó una enfermera super ultra rolera cuando relean tanto me acuerdo que la primera vez que me agarraron un enfermero así bien rolero, estuve una hora y media en el hospital amigo el tipo ponía, le saca, saca la pinza le opera la herida lentamente cose el hilo izquierdo por encima de la herida le ponen infectante en la herida pero jurame, dejá de romper la pelota reina nunca se estoy muerto hace rato y hay nueve mil personas esperando a que haga una pelotude que no, a mi me besaste toda la gaviota yo no besé a nadie, ya te lo dije que él me besó a mí y tú no hiciste nada en defenderme él estaba al frente otra persona quería besarme y quería cagarme en el pecho y ¿sabes lo que él dijo? ¿sabes lo que él dijo a mí? dijo, dados son los dados eso fue lo que di a ver, puso, le cago en el pecho los dos tiraron dados y él le cago en el pecho los dados se respetan los dados se respetan los dados se respetan si te quieren hacer caca en el pecho y él te tira el dado y tú eres mi novio vos no querés participar, no tirás el dado yo quería ver toda esa torta arriba de tu pecho porque me excitaba ¿qué dices? ¿qué dices? mía, 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 pero escúchame yo y el caballero y eso no fue lo único que tiraste, Sasha no, pero escúchame entonces, ¿tú pareces que él me venga a lanzar en cara? vamos para afuera, vamos para afuera, chicos para afuera, para afuera sí, sí, loco, me estoy entrando cosas que no quiero, por favor escúchame dejen dormir, che ¿qué está? ¿durmiendo, loco? que descanse, eh obviamente la médica está ahí no puedo hablar, estoy durmiendo uff, sí, amigo, re rolero, la mina, boludo no te lo puedo creer mirá, saca la gasa y suelo limpia el codo pone y lo podipina en una flanera mete una gasa le acaricia la cabeza mía con una pinza toma la gasa amigo, what? o sea, está bien o sea, no hay nada de qué preocuparse pero ¿viste cómo? ¿cómo rolero a la mina? la viven mucho re piola re piola pero no la concha de tu hermana no me puedo revivir, por favor caballero, ¿sí tener seguro médico? no, estoy muerto digo, desmayado ¿cómo va a estar desmayado si tener un raspón en el codo? ¿cómo se encuentra mi novio, señorita? sí, sí, pero me dormí me dormí porque usted la estaba haciendo muy larga, doctora me disculpa cariño, ¿te cuentas bien, bebé? apa, apa, apa ¿qué anda pasando acá? se me regaló la... pará que tengo un tema tengo un tema para esta ocasión, ¿eh? yo lo he estado atendiendo ¿va? ¿usted tener seguro médico? no, no, efectivo ok 300 pero no me despertó, señorita no me la conté que ahora me va a ser ¿cómo yo despertar si usted está despierto? no, me la conté que no me está yo le pago yo le pago, señorita boludo, era el colmo si no me revivía porque la rodeo mal tremenda hija de punta si quererme pagar los dos yo no poner ahí ninguna queja, ¿eh? pará que estoy buscando el tema estoy buscando el tema no, 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 yo le pago cariño, no pagues nada, ¿ok? ¿sí? va, ok cuidado, un buen día igualmente cariño ¿me escuchas? ahí está esa parte para que escucha bien la letra de esta canción, ¿eh? esta parte en específico la puta a mí me agrede ¿qué? 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 te pagué y así me... así ¿qué? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? estoy escuchando música del Dios Barbani no, escúchame conmigo ¿qué? ¿uno no puede escuchar música feliz? te escucho, te escucho ¿por qué llorás? porque, porque Paquito acá si tenés problemas de parreja, resolver parcuera está bien, está bien lo vamos, lo vamos es que Paquito dijo escúchame vení, vení vení, 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 buscá consuelo vení acá, 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 acá vení, vamos a solas pará que acá no están molestando me quedaron con un bata en las piernas ¿qué? Paquito dijo que ya no estaba conmigo ¿posta? sí ¡vámoslo! escuchame, escuchame, escuchame olvidate que te recule entonces y creo que se va a ir conmigo mirá cómo busca consuelo en mí, Paquito, ¿eh? mirá cómo busca consuelo en mí pará, pará te venía así, si no quería ir a una jodita ahora que estoy soltero pará que, pará que estaba escuchando un tema acá, mirá escuchá, esta parte en específico no, no, no caen solas, eh, te juro que yo no hice nada creo que será el perfume pará, a ver, pará, escuchá está rico el perfume, vale, ¿eh? ¿viste? a ver, a ver che, rica puta, ¿eh? buuuuuh, si iba a la mierda mentira, era chiste, era chiste no ¿qué? no, ¿qué? pará que me hace recordar esta situación a otro tema lo que acaba de pasar me recordó a otro tema morgullo pará que dijo no no sé qué pasó morgullo dijo no, algo pasó ¿sí? Paquito, estás hablando en serio no te estamos escuchando, eh así me vas a tratar escuchen, escuchen ¿qué pasó? no se estaría escuchando eso es lo que, lo que me hace sentir esta situación habla, la música ha hablado, Rey la música ha hablado algo para tomar, algo para tomar hola, hola hola, hola pero pará, pará que pará que tenga una última agua y comida agua y comida porque la quedo agua y comida porque la quedo ya, ya, ya pará que pasa falta la última, Rey agua y comida necesita mi cuerpo en este momento sí, sí, sí vení, vení va, pará cuando bailas tú te arrechas va a volver loco de placer aún me vengo si yo quiero amanecer no, gracias no, no, no estoy bien, así y tú te arrechas listo no tengo más música que cantar porque me traté así y pero es obvio si vos estábamos en la pieza de Paquito y me dijiste ¿quieres coger? yo no dije habla ¿qué dijiste? si no era eso yo no he dicho nada Paquito estaba ahí está bien, está bien vamos a hacer cuenta que no dijiste nada ché, ¿estás hablando alguien? no, no, no yo estoy comiendo ¿qué onda que están todos tan callados, muchachos? estoy comiendo ¿qué pinta? no, no, eh no se habla con la bocayera ahí está, ahí está ahí está Paquito estás hablando en serio ¿qué? ¿qué habla? eso sí son malos, Paquito, eh una lija tenía ¿cómo que yo estoy malo? le hiciste caca en el pecho y pero ¿se lo merecía o no se lo merecía? esa es la cuestión dados o no dados no empecemos con lo mismo y bueno y ahora me estás terminando Paquito ¿es en serio? no vos te sí se lo merecía se lo merecía por put chéua ah, Kion en serio responde a ver el Dios dado ha hablado él me besó a mí no, no, no yo te pregunté si quería si me dijiste que sí en serio o sea se está jugando conmigo es verdad ¿sabes lo que pienso de esta? que es una irrespetuosa me acaba de decir para coger cuando vos le cortaste sin haber dicho sin haber dicho si vos sin haber sabido que vos le ibas a perdonar o si vos estabas siendo enojado y vos como sos mi amigo Paquito yo te voy a decir la verdad yo no te voy a ir con vueltas jamás te jamás jamás te cogería la guacha Paquito yo te estoy diciendo la verdad la ni a palo dejo un pelado por una concha uy, eso soñó medio gay pero es así lo que pienso Arguello ¿me escuchas? ahora también con Arguello mirá mirá como busca atención me voy a ir ¿dónde va? mi amor vení bubé se recomienda mi amor tranquila era todo jodita te juro que esto se va a resolver bebé bubé ay, qué gracioso mirá como le hiciste llora ahora pedile perdón vos a ella ella le pide perdón a Arguello Arguello a mí yo le pido al norte el norte te pide a vos y después Sasha le pide perdón a Eddie después Eddie a Sasha y Sasha Arguello y todos quedamos bien no, no, no faltaría que Sasha me pida a mí que yo le pida Arguello y que Arguello te pida a vos para completar el ciclo claro, claro ¿quién empieza? Sasha, ¿por qué desde el primer día que te vi pareces un travesti? perdón nunca le doy la cara no, era mi intención listo yo te pido perdón no, no, pero no es malo cada uno elige lo que quiere ser si a Paco le gusta comer travesti bienvenido sea yo te pedí perdón no, no pedí a Arguello ah, perdón Sasha pero era a mí ah, ok, perdón Paquito mil disculpas no volverá a ocurrir gracias, perdón eh Norteño Arguello ah, Norteño perdón Norteño perdón Sasha perdón Paquito perdón Edith eh, ¿por qué dos a Paquito? ¿por qué dos a Paquito? ¿qué tiene Coronita? Coronita la calva la concha de tu madre yo también creo que lo tardan en dos meses no ¿qué hay preferencias en el server? eh quieren resolver vamos a hacer este Arguello vamos a llevar a Arguello vamos a llevar a Arguello a un lugar interesante en el que va a resolver un dilema un enigma vamos, vamos, vamos pero no se maten en el camino no, obvio que no jamás me matarían en el camino uy, pero me parece que vos te tenés que curar un poco viste, viste parece que la médica mucho no nos quiere acá viste como te agarré, ¿no? pa dejarte así callate vos hijo de puta ey vení, vení, pará que quiero hablar sola con ella pero pará, vamos pa dentro pará, pará pará cuando termines por favor disculpe la molestia ¿usted cuánto tiempo lleva en la ciudad? ¿quién? ¿quién? ¿usted? ¿señorita? ¿ya? ¿no? ¿ya? ¿mucho tiempo? ¿por qué? pará es que las cosas no se soler solucionar con una tableta pero es que me duele la cabeza porque me acaban de pegar en la jeta entonces si le pegaron en la boca usted tener que tener una herrilla en la boca usted no necesita una pastilla uy, amigo qué jeta esa doctora what you what está recaliente está recaliente no vamos vamos chicos dale hace una hora lo estoy esperando no, no, no esto me trae de malo recuerdo no, no, no esto me trae de malo recuerdo no, no, no sacala de acá no, no yo le prometí al dios Bowie que iba a portarme bien suena a reggae pero sacala, sacala 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 ya mismo boludo, sacala porque hay una doctora zarpada en hortiva amigo eh, Eddie arreglámela está bien ey, no seas pelotudo boludo no seas tarado por favor pero lo puedo buscar pero sabés qué pasa si haces eso hola en la puerta del hospital está en la puerta ¿por qué? ¿qué hizo? ¿y por qué no te crees una pastilla? está enojada la médica meter un dedo en el culo amigo yo conozco a esa doctora yo conozco a esa doctora re cozo amigo re ge de esa doctora tardó una hora para revivirme y no me revivió porque dice que porque dice porque dice que cozo boludo dice que que yo estaba hablando muerto entonces no estaba no necesitaba que me reviva solamente me puso una pastita en el dedo entonces no necesitaba no le queda un ibuprofeno porque dice que no tiene un moretón en la cabeza que cam... amigo la revivirme cállense la boca cállense 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 che ¿y este qué onda? nada no tranquilo no 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 nadie vio nada gente nadie vio nada no 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 ¿cómo crees? no tengo gasúa uy la concha de tu madre Bob Esponja no Bob Esponja no me abandones en esta Bob no me abandones en esta Bob no me abandones en esta Bob por favor Bob Esponja descubríte eso Johnson tú sabes me escurro me escurro pero no me desescurro jajaja 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 ¿qué iba a hacer yo amigo? me olvide voy a pasar mi hula a él che igual a ese le dispare no la apuesta que le dispare a ese amigo porque me esta haciendo metagaming hace 4 horas tipo y bueno y ya que me pinto un anti-roll tampoco era inocente osea era un tiro que lo quiqueen y prefiero un tiro y que revive y siga jugando a que lo quiqueen y se quede sin jugar el escurrentizo Johnson tu sabes me escurro pero nunca me desescurro cargame Sasha cargame a ver porque metagaming es cuando te miran el stream y aparecen a cada rato en donde estas en el stream sin sentido osea yo no lo conozco a ese esta es la cuarta vez que aparece al lado mio entonces es como que caga los roles ok vas a tener que responder pero te digo osea lo que le hice fue de copado porque lo mate para que no lo quiqueen porque si no lo quiquean y el no puede jugar al juego 24 horas y ahí si lo mate en la puerta del hospital lo revive ya debe estar vivo imagina se vienen preguntando hace muchos muchos años ¿no era metagaming eso? ah sniping ah sniping bueno soy nuevo muchacho perdón me estaba snipeando ahí está ¿Argüello sobó? ¿Argüello sobó? ¿Segui boludo? eso bueno seguidme seguidme eso me estaba haciendo igual estoy hablando con ustedes no estoy hablando en el pub falleció es como viste esas preguntas que dicen a que suena la palma de la mano si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca hace ruido no no así no era era si un árbol cae en el bosque y dos más dos son cuatro ¿cuantos pares son tres botas? así me la enseñó mi abuelo a mí exacto exacto bueno es una pregunta así que se viene preguntando la humanidad y la existencia hace muchísimos muchísimos años lo que vas a tener que resolver igual yo haría que le resuelva Argüello no me van a asequear ¿no? yo quiero resuelto cariños yo quiero que se vean porque yo quiero que me perdones vos sabías que los dinosaurios se extinguieron por esta pregunta no intentando respirar bueno yo la concha de tu puta y colorada madre te voy a asequear hijo de puta andate a la concha colorada de tu hermana me hice acordar la nana nena ¿no se habían extinguido por un meteorito? ¿es así? no se extinguieron tratando de resolver esta pregunta y tengo las pruebas ok los dinosaurios se extinguieron porque no pudieron resolver esta pregunta espera ok ok pero que no 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 que no tiene sentido tiene sentido está arrojado pregunta 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 si Palermo jugaba en el Real Madrid y Riquelme jugaba en Barcelona ¿cuántos padres son tres botas? ¡No! No, what? No. What? ¿Por qué volé tan... que te hizo daño a vos? Yo estoy muerta, boludo. ¿En serio? No, amigo, esto es zombie. No me la conté, que estás re zombie, amigo. No me la conté, la del hospital nos vas acá cagando. No, amigo, encima no hay ni nada ni nada, me parece. No, pero callate un poco, vos. Pero se murió por un bug. La se había embarrado. Che, me da una gajuda a vos, así puedo robar, tranquilo, oficial. No teme, ya te la estás mandando como te la mandaste en el hospital, sos un pelotudo. ¿Qué hice, tarado? Vos viste lo que hiciste. ¿Qué hice? Ah, pero ese estaba snipeando, amigo, era la sexta vez que estaba al lado mío. Se lo merecía, además fue en la puerta del hospital, fui buena gente. No sé dónde está este pelado, ni se dio cuenta que se cayó. No, ¿y ahora? Hay que ir al hospital que la tienda la médica. Hay que ir al hospital que la tienda la médica. No, pero ya fue que se la van, o sea, tiene que hacer algo muy importante. Si no que esté muerta un ratito, y después apriete la E. Porque creo que la médica la va a esperar más que si apriete la E. Amigo, a mí me rolió. Saca la gasa. Desenvuelve la gasa. Pone la gasa lentamente en el pie. Le cura lentamente en el pie. Ay, 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 ay. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, vení, subíte a mi moto, vamos al lugar, después vamos al hospital. Ya estamos re cerca. Ok, ¿puedo seguir resolviendo el enigma? Tranquilo, resuelve el arguello. Él fue el calificado. No, resuelve el arguello. Él era el calificado desde un principio. Yo también quiero. Pasa que para resolver el enigma te tenés que sentar y no podés si estás desmayada. Pues... No hay ningún cosa, ¿no? Porque eso fue puesto a un bug. O sea, barra ticket. A ver, ya sé. Ya sé lo que hay que hacer. Trabajo en equipo. Yo lo resuelvo y arguello se sienta. Lo que sea que tenga que hacer. Dale, miren. ¿Se acuerdan que dije que un dinosaurio se extinguió tratando de resolver este enigma? Ajá. Ahí está, mirá. Dale, a ver, dale. O sea, estas son las pruebas, cariño. Estas son las pruebas de que los dinosaurios se extinguieron tratando de resolver esta pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Y qué tipo de dinosaurio es ese? Un vergasaulas. Un lagartus piscopulus. ¿Sabes qué raza de dinosaurio es esa? Yo la conozco muy bien. Ese es uno de los Barney. Barney el dinosaurio era ese. Buen hombre. Mejor artista. Excelente entretenedor de niños. Sí, sí. Mejor que se la puso Arguello. No. No, amiga. No me la conté. Y acá hay una moto y no está Arguello. No me la conté. No me la conté. No me la conté. ¿Quién está Arguello? No, no me la conté que nos morimos nosotros también, tarado. No, no, nosotros no. ¿Dónde está amigo? Ah, los perdí. Me puso los perdí. Me puso los perdí. Bueno, mandale ubicación acá. Para acá. Acá, mandale. Uy, amigo. No agenda nadie. Bancame que agenda. Me dictan el número de Arguello. Pero mandale el mensaje si te puso el número de Arguello. Están preparados. Che, manejá piola, gato. Que si nos morimos, no nos revimos hasta mañana a la tarde que... Que se despierte el fuego, wey. Tranqui, tranqui. Ya llegamos. Ya llegamos a la T-02. Es como... Yo no puedo entrar ahí si estoy así. Sí, sí. Soltála que la cargo yo. ¿Dónde está Arguello? Amigo, ¿dicimos cuánto? 10 metros, boludo. No puede ser tan estúpido este colorado. No puede ser tan colorado este estúpido. Ábrete, César. Vamos. Me choqué. Quedé rengo. Sería una lástima que alguien te dé una piña, ¿no? No seas tan pelotudo porque cagás todo. Literalmente. Ya sé, jamás le pegaría un colorado a menos que esté enojado. No, 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 no. No voy a funcionar. 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 Qué hijo de puta cabrón. Ok, muchachos. Un returbio esto. Esperen, esperen. Qué mierda. El enigma... El enigma dice más o menos lo siguiente. No. No está viviendo desde acá. Hay dos sillas. Se tienen que sentar en una... Y comer lo que hay en los motines. ¡No! ¡No me la conté! Arguello. no me la conté, no te la puedo creer lo que estoy viendo más viejo de los seres humanos no, compañero, no te la puedo creer esto es lo mejor que vi en mi vida amigo, esto es lo mejor Arguello, vas a tener que elegir una silla para sentarte no, compañero, no te la puedo creer y la otra te la tengo que comer no, amigo, ya está me voy a hacer dueño de un juego pero si es re fácil el enigma obviamente, tanto por esto, loco, el enigma de la vida es fácil, muchacho más fácil no puede ser en la te sentas en el piso y te comes la pija te sentas en el aire, esquivas la pija y no comes una mierda, ¿ves? ya está, muchacho era tan fácil como eso no es así, correte, yo te muestro es así, para que sueltes no era tan fácil como eso, Rey no, no me sueltes, no me sueltes no me sueltes no, la esquivaste de Cheto, Rey la esquivaste, la esquivaste no puede ser en tu herda, boludo no te la puedo creer, amigo la tapó con todo el ojeste no te la puedo creer no, ¿dónde te sentaste, amigo? ¿dónde te sentaste? amigo, no te la puedo creer ¿dónde te sentaste, Rey? se come la torta, dice se está comiendo la torta y se sentó en la pija es que pelotudo, era al revés, enfermo no te la puedo creer bueno, voy a dar, voy a hacer mi creo que no me puedo ni saltar porque estoy rango pero bueno, a ver, déjame pasar bueno, creo que esa es la respuesta correcta la concha de tu madre cuando secuestramos a alguien lo traemos acá a poste y lo hacemos elegir ah, ¿ya lo tenías a esto? lo decoré ayer, amigo, todo esto lo estaba decorando ayer cuando vos me josté, boludo un cachitote que me josté ah, ¿lo hiciste vos, amigo? sí, amigo ¿vos te lo hiciste vos? no, qué capo que sos tuve que decorar todo lo que está allá adelante también como cosas de tortura y así para traer a gente acá las camaritas, todo, amigo todo estaba vacío no, 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 no es increíble esto nunca vi tanta... nunca se hubiese ocurrido hacer esto al principio solamente iba a poner ahí iba a poner dos sillas y la mía acá amigo, no fuiste muy capo, amigo es posta yo pensé que posta podés hacer algo así, boludo no te la puedo creer imagínate todo lo que tenés para hacer mal, amigo la rompiste fuerte estás reservado con eso de cosas, ¿no? ¿cómo? estás reservado con eso de crear, boludo me tenés que enseñar después off stream es bastante fácil después nos conectamos por disco y te muestro pasa que le tenés que agarrar la mano pero es divertido hacerlo de la... o sea, de correr las casas y eso a mí me re divierte sí, a mí también pero la última vez que intenté me quedé bugeado en la calle tres horas sí, por eso le tenés que agarrar la mano si yo en la vereda, boludo imagínate si hay algo más piola para hacer bueno, a ver, pará, pará tengo que hacer para mí esta es la mejor decisión yo me siento en el piso y me como la pija retranque acá no me la conté no, ¿y la piba? mirá, ¿me sento acá? ¿amigo, Isaya? no sé, porque yo la tenía cargada y la solté acá pero nunca se soltó uuuh, capaz que está afuera, boludo muerta bueno, no voy a salir porque después no voy a poder entrar y me recabió ché, pero está muy nunca ¿qué es lo que hizo acá? no, amigo qué capo de mente la que se mandó qué chaval, hijo de puta bueno, no voy a salir porque después no voy a poder entrar no, no, no es buenísimo esto esto es buenísimo siga ¿qué decís, sargollo? no, que esto es muy bueno nunca se me hubiese ocurrido, boludo muy bueno, amigo posto y acá pusimos otra cosa turbia pusimos una jaula que bueno, amigo pero, a ver, a ver de todo esto por ejemplo la manguera esta la pusiste, ¿vos? todo, todo, todo pero igual posta que tenés alto ojo para esto, boludo tipo, yo tengo una en mi casa, amigo yo todavía no sé ni dónde va el mueble en mi vida cotidiana, boludo y vos te hiciste alto ¿esto es lo que hiciste vos? también decoré la droga yo decoramos todo, amigo sí, todo, todo amigo, muy crá o sea, pero ¿qué? ¿vos en la vida real laburás de esto o algo así? ¿o laburaste de algo de esto? soy youtuber, boludo ¿qué decís? me rasco la pija todo el día en mi casa sí, pero capaz que tenías un pasatiempo que era comer torta y sentarte en pija no sé, porque no pude ser que haya salido de tan piola encima returbio el cuarto porque justo lo ilumina las dos sillas uno y la otra silla me ilumina a mí sí, sí, sí está perfecto creo que se pueden poner luces si no me equivoco sí, pero me hachó las luces bueno, en la droga yo puse todas las luces verde corte lente estamos reas del anti-roleo así que voy a che, creo que Sasha comió un pecado, boludo voy a costear los dueños, boludo pero no sé por qué mañana así de paso me obligo a dormir porque tengo mirá, arguello esto es así después de las 6 a.m. es la hora del anti-roleo así que no rompa la pija muchas gracias gente posta yo no digo nada qué hijo de puta ¿cuántas E tiene Ezequiel? ¿3? Ezequiel arguello ¿qué hacemos? ¿vamos a buscar a Ori? no bueno, ya está vamos bueno gente muchas gracias nos vemos mañana seguramente no, mañana tengo que grabar en el estudio si, pasado mañana seguro nos vemos muchas gracias posta y nos vemos voy a hostear al huello que es alto crack vamos gracias por todo lo foro ay, estoy todo rengo a la mierda bueno, este chabón es tan perro bueno gracias amigo mi gracias boludo no, chabón este segundo es que se rompe la computadora no, chabón